Bueno, no sé si ya me alucinan en sus casas, de verdad estoy muy preocupada, o donde estén chingándose sus datos, en la mañana, al mediodía, ahora ahorita, qué barbaridad, cómo están todos ustedes, síganme para más consejos de vida, yo muy contenta porque hago lo que más me gusta hacer, entonces pues eso me hace muy feliz, estar con todos ustedes, jode y jode que le den like, ¿no? y que le den compartir, va a estar buenazo hoy el programa, buenazo, mira dice la Jenny Sandoval, ¿a qué hora duerme y come mi ave? Ni duermo, ni como, hoy no comí nada, tres malanguitas y ya se las día, no me gustan, ah, me comí unas almendras, sí, unas almendras, es correcto, me comí unas almendras, este, dice, no les entiendo y no voy a decir que qué trabajadora soy, ¿verdad que sí, muchachos? ¿Verdad que sí? ¿Que se va a poner intenso? No, pues se va a poner divertido, ¿no? Yo la verdad no conozco a Chiquis, hoy la voy a conocer, que estoy muy preciosa con este outfit, consideran que sí, eso Isaac, quieres tus acciones, quieres, quieres sus acciones, ese chamaco que conocimos de nene y mírenlo ahora, muchas gracias Carmen Sánchez, este, estoy muy bien mi querida Jenny Sandoval, que a qué correo puede mandar su currículum para formar parte de su equipo de trabajo, ¿qué quiere informes? Uriel Alcántara, ya les dije, ya tenemos el correo, ya, 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 me lo dijo Adela, arroba la-mediosaga.com, de nuevo, me lo dijo Adela, arroba la-mediosaga.com, ah, ok, pero que no contes a los mensajes de Kevin porque es acoso, es acoso, te van a acusar, te van a acusar, a mí me anda acusando todo el tiempo. Adela, despierto contigo y sigo contigo Gonzalo, dice. ¿Cuáles les gustan más, estas o las azules, o las dos? Sí, pero las dos. Las de ayer. ¿Cuáles eran las de ayer? Las de ayer. Ah, esas. Preguntamos y es como medio coche. No es cierto, güey. Es la de mi sueldo de tres meses. No es cierto. No es cierto. Las de ayer. Las de ayer. No es cierto, alí malé. Las de ayer fueron unas moradas, ¿qué recuerdos que están? Ah, sí, claro. Este, lamiendo la bota, pero eran las rosas. Eran las rosas. Muchas gracias, Angels Music. Que te patrocinen los de las botas. Es que yo también pienso lo mismo. A todas las influencers les mandas. Que si Chanel, que si Miu Miu, que si este Valentino, que si... ¿Qué más marcas? Ya ahorita ya no me acuerdo. Oigan, pues por lo menos no las ven tanto porque a mí me ven de día, de tarde y de noche. Oh, ya me cambié tres veces. O sea, también. Este... Muchas gracias, Luis Arturo Hernández. Bueno, ¿ya llegó? Ya. Pues ya está, microfoneada. Pues a darle, ¿no? Ahora, aquí tengo YouTube. ¿Sí? No, pues ponme Facebook porque tengo el YouTube aquí. ¡Chiqui! ¡A ver! ¿Cómo estás? Mira. Qué guapa. Ay, mira quién lo dijo. Guau, me encanta el estilo, qué chingón. Muchas gracias. Tú también. Gracias. Tú también. Gracias. Y está bien padre tu color de chamarra. Gracias. Así como... ¿Cómo se dice chingame la vista? Sí. Fosfo, fosfo, aquí le decimos. Así. Y las uñas fosfo, fosfo. Sí, fosfo. Y el zapato. Sí. Y toda tu reluciente. Ay, gracias. O sea, me tuve que cambiar. Dije, no, voy a ir a ver Adela, me tengo que ver bien. Oye, yo ya también me cambié. Sí, te ves muy bien. Me encanta el look. Tres veces me cambié ya hoy en el día. Sí. Ya se cansa. Sale caro. Muy. Sí. Justo estaba diciendo que a las influencers les mandan que si Chanel, que si Bottega, que si Fendi, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y hacen el unboxing. Con el unboxing ya se paga todo. A mí nada. A mí nada me mandan. No. ¿Por qué? Ni descuento. No me digas. Te lo juro. Yo me voy, yo me arreglo. Yo, 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 yo me encargo de eso. Sí. A ver qué onda. A ver. Sí, porque sí te deben de mandar cosas así para que nomás subas en las redes sociales. Exacto. Digo yo. Hoy descubrí que tengo unos, este, hicieron un Instagram que se llama, ¿cómo se llama? Moda de la mí. ¿Cómo se llama? Fashion. ¿Cómo? No sé, pero algo así. Ah. Y entonces sacan que si mis botas son de aquí, que si mis no sé qué son de aquí. Ah, ok. Oye. Es que sí, es que en Pones puede ser la moda. No. Pues no, mana, pero no me caerían mal unos unboxings. Sí, va. Unos unboxings. A mí también. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, eh. Bien, estoy feliz, contenta de estar aquí en México. ¿Hace cuánto que no venías? Uf. No sé, como un año, quizás, o poquito. Me siento menos, no menos, no me acuerdo, pero bueno, estoy feliz de estar aquí, me siento, es una ciudad tan sexy, me siento muy sexy. Súper sexy es esta ciudad. Así sí. Como rico, tomo rico, me tratan muy bien. Por cierto, ¿qué quieres tomar aquí? Yo soy muy tequilera. Bien el tequilera. Bien el tequila. Sí. Que venga. Yo también soy muy tequilera. Sí. Es que es muy rico el tequila, la verdad. Sí, en las rocas, me gusta, igual, al tiempo, me gusta mucho el tequila. No sé si podamos tenértelo en las rocas. No, así, no, 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 así este, al tiempo me gusta, no te preocupes. Pero estamos haciendo un esfuercito para tener todo lo que se requiere para ti. Ay, qué lindo. Oye, entonces, ¿estás bien, contenta, estrenando disco? Así es, ya se llama este disco Abeja Reina. Ya sé, ya te vi. El cuarto. Te vi bien. Ah, bien. Bien. Sexy a ti también, bien Perry. Es cachondona. Sí, de eso se trata la canción. El disco se llama Abeja Reina y la canción, el focus track, como se dice, también se llama Abeja Reina y es una canción, pues así, como que ya estoy muy plantada, bien plantada. Me siento segura, me siento feliz. Así te sientes. Sí, me siento ahora como que perdí el miedo completamente en cuestión del qué dirá, ¿no? Yo creo que a veces sí nos preocupa un poco. Uf, llegó el tequila. Llegó el tequila, comadre. Híjole. Guau. Guau, muchas gracias. Híjole, no, pues salud, ¿no? ¿O qué? Saludita, pues sí. Ay, no tengo dónde poner tanta cosa. Ya, la verdad. Salud, manita, salud. ¿Tomamos así poquito, así a poquito o al todo el show? No, no. ¿Poquito, no? Sí, poquito, no, no. Sí, así, clase, así, clase. Ah, yo también. Sí, no, así hay que. Y no he comido casi nada. Ni yo tampoco. Ah, ok, en pura promo no me dan de comer. Por nada. Unas dos galletas me comí, no más, pero bueno. Yo me comí como seis almendras hace un rato. Sí, sí. Andamos igual. Exacto. Salud. Salud. Por el gusto. Salud. Por la vida. Por favor. Ay, qué rico. Qué rico. Qué rico es lo rico, ¿no? Qué rico es lo rico. Ay, me quemó. Pero rico. Oye, ¿te costó trabajo sentirte así? Bien plantada, bien. Porque siempre has sido muy echada para adelante. Sí, mira, en mi vida personal como que siempre me he sentido muy segura, sé lo que quiero y cosas así, pero en mi carrera como cantante sí fue un poco difícil por las voces tóxicas, ya que se puede decir, que pues decían y comentaban. Yo creo que eso más que nada como que me da un poquito de miedo o quizás no le agarraba yo el sabor completamente y ahora siento que ya, no me importa, me siento que debo de estar aquí, que me merezco este lugar que he trabajado mucho para llegar aquí. Y esa canción dice eso, pues no sé por qué tanto les arde si bonito yo le he chingado. Pues sí. Y sí, porque hemos trabajado, o sea, para llegar. Oye, pero sí, el nombre pesa, ¿no? El apellido. El apellido pesa. Es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy grande, yo creo que más que nada por mi mamá. Sí, claro. Porque, pues sí, o sea, tengo que representarla bien, ¿no? Siento una responsabilidad. Pero a ver, dime, ¿tú desde qué edad cantas o sabías que esto era lo que querías hacer? Yo me aprendí mi primera canción a los cuatro años, La Puerta Negra, se llama, con los Tigres del Norte, y de ahí como que yo sabía porque pues yo nací en esto, o sea, yo vendía cassettes en el Swap Me, luego CDs en las discotecas con mis abuelos, así que la música siempre me ha llamado la atención. Yo me subí por la primera vez en un escenario a los diez años. Ok. Y canté una canción. ¿Eso fue dónde? Eso fue en un antro, mi abuelita hacía como competencias para encontrar talento, y cada jueves hacíamos, y pues yo estaba ahí trabajando, y trabajaba y todo, y una vez dije yo quiero cantar, y quiero cantar una canción de mi mamá, era un corrido, La Chacalosa. Ándale. Y me subí al escenario, y canté, y me gustó mucho, pues los aplausos y lo que yo sentía, y de ahí es cuando me di cuenta, hay algo aquí, obviamente tenía diez años, pero fue la primera vez que me subí a un escenario, y de ahí, mi mamá siempre supo que quería yo cantar, pero ella siempre me decía, no es la carrera que yo quiero para ti, porque es muy difícil para la mujer, las desveladas, este, y no quiero, pero te voy a apoyar si tú quieres, yo quiero manejar tu carrera, pero dame chancita. Y no ocurrió. Y no ocurrió, porque su carrera, gracias a Dios, siempre iba, o sea, ella. No, no, esa mujer, qué barba, qué barba. Y pues no, fue cuestión de tiempo, pero ella sabía. Siempre supo que era lo que querías hacer. Sí, sí. Ok, pero, y antes de esto, ¿qué hacías? Tú eres empresaria, ¿no? Yo soy empresaria, ese fue mi primer amor, yo empecé con los negocios de mi mamá. ¿Cuántos has tenido, mana, varios? Sí. ¿Varios tambores? Sí. Sí, yo, yo, muchos sabores. Pero mi primero fue ese, o sea, yo le ayudé a mi mamá a construir su empresa, y pues ella me decía, yo quiero un perfume, yo quiero una línea de jeans, o lo que sea, y yo iba y buscaba la manera. Ah, ok. O sea, y nunca fue a la escuela yo para eso. Yo en cuanto salí de high school, ¿cómo se dice aquí? De prepa. De prepa, sí. Sí, este, me dediqué a mi mamá, a mis hermanos, y pues a los negocios, y luego de ahí empezamos con lo del reality show y todo en el 2009. Ok. Yo empecé con un show con una amiga, y de ahí pues vinieron los demás. Ok. Y así es como empecé mi carrera. Y tú tienes una propia, tu empresa propia. Sí, ahora sí, ya tengo mis negocios. ¿Qué? De cosméticos, cuidado de piel. Anuncia, anuncia, vende. Sí, Bifloles se llama, Bifloles, ahí en bifloles.com, pueden encontrar mi cuidado de piel, mi maquillaje, este, y yo pues también le ayudé a mi mamá con su cuidado de piel en un tiempo, este, con su maquillaje, con su perfume, con todo. Ella me decía, pues a ver, ¿cómo le vas a hacer? Pero yo quiero esto. Tú eres la hija mayor. La mayor. Sí, de cinco. Tú eres la hija mayor, de cinco. Sí. Tres de un papá, dos del otro, ¿es así? Así es. Ok, todos hijos de Jenny. Sí. Ahora, este, pues entonces eras súper eficiente, ¿no? Este, le resolvías mucho a ella. Ah, sí, ella siempre me decía que era su brazo derecho. ¿Y estabas muy pegada a ella? Muy, muy. Sí, teníamos una relación muy especial, hermanas, este, amigas. Es que a qué edad te tuvo. A los quince años. No, sí, está muy caro. A los quince años éramos como hermanas, yo a veces yo me sentía como la mamá y ella la hija, yo me sentía así, yo sentía como que yo la tenía que cuidar. La cuidaba, sí. Sí, porque ella llegó a un punto cuando ya nos había tenido todo, ya tenía como treinta y cuatro años, y se iba de antro con las amigas, y yo me dejaba con los niños, y yo le decía, yo la reclamaba, y le decía, yo soy la que tengo que andar con mis amigas. Claro, de antro. Y nos peleábamos, o tenía novio, y no me caía bien, y le decía, y me decía, pues, aquí es mi casa, yo voy a hacer lo que yo quiero, y yo le decía, pues, yo cuido a los niños, o sea, nos peleábamos con hermanas. Sí, sí, claro. Pues, sí, yo siento que sí le ayudé y apoyé a mi mamá. O sea, trabajabas mucho desde tu casa. Desde mi casa. Desde la casa. Sí, yo me encargaba de la casa, mi mamá salía a cantar, a hacer el dinero, yo me encargaba de la casa, de los viles, de los niños, de la escuela. Y de todo lo que encargaba tu mamá, de las empresas. O sea, aprendiste a fuerza de hacerlo. Sí, tenía que, no había de otra, porque mi mamá. Entonces, sí, tuviste una madre muy ausente. Sí, sí, porque ella estaba ausente, pero siempre muy al tanto. O sea, no estuvo ahí mucho. Pero por su carrera. Por su carrera. Y por mucho tiempo, sí, yo estaba como que, pues, ¿por qué no estás para un cumpleaños, para un día festivo? Y como que le reclamaba un poquito, ahora le entiendo, ¿no? Porque, pues, ella era el motor de nuestra familia. Tenía que salir a trabajar y, pero sí, como que me hacía falta esa relación de hija y madre, ¿no? ¿A tus hermanos también? Un poquito, pero yo siento que no sintieron. Pero estabas tú. Sí, siento que no sintieron tanto porque estaba ahí, pero el último año de la vida de mi mamá, ella se acercó mucho a nosotros. Ella como que quería ser esa madre. Fue cuando me dijo que si me podía ir de la casa, porque es como si yo estaba ahí, no le iban a hacer caso a ella. Como que ya estaban muy acostumbrados todos. A abuedecerte a ti. Exactamente. Así que cuando yo me fui, como que ella dijo, puedo ser esa mamá que quiero ser. Y yo no lo entendí eso hasta allá después. Pero eso no fue duro para ti, que te dijera, vete de la casa. Ah, lloré mucho, sí. Yo le decía, pero ¿por qué? Yo te pago rentas y es eso. Dijo, no es eso, es que yo quiero que tú vueles con tus propias alas y que no, no, este, ¿todo bien? Ah, yo pensé que estaba, sorry. Este, ella me decía que ella quería que yo volara, este, con mis propias alas y, y que ella quería que su hogar fuera de ella. Y pues sí me dolió mucho, pero me ayudó, la verdad que le doy gracias. ¿Y qué hiciste? O sea, te fuiste, rentaste una casa, ¿qué hiciste? Un garage, viví en un garage que convirtieron en una, en, 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 este, en una, pues sí, de, de, de una recámara. Ok, un, como estudio. En un estudio, exactamente. Que tenía una recámara, tenía, tenía aquí como la cocina y la sala y yo, porque pues siempre me ha gustado mucho la ropa y las bolsas y todo, hice el cuarto, mi closet y yo dormía en la sala. Ok, ok, ok. Pero sí, o sea, fueron momentos difíciles también, pero aprendí mucho, maduré mucho. ¿Qué edad tenías? Tenía yo 26 años. Yo pensé que me iba a quedar en la casa de mamá toda mi vida. Yo pensé que ahí me iba, o sea, a casar y todo. ¿De ahí salías casada? Sí. Sí. Y no fue así. Y no fue así, pero porque ya Dios tenía sus planes, él sabía que de una forma u otra nos teníamos que separar un poquito para yo ser un poquito fuerte y madura para lo que venía, porque todo pasó en un año. No manches, o sea, a ver, tú sales de casa de tu mamá. En marzo del 2012. ¿Y al año muere tu mamá? ¿En diciembre? En diciembre de ese mismo año. O sea, todavía no se, no pasaba ni un año. Ni un año. Las cosas, por eso yo creo mucho en Dios. Pero no saliste bien de ahí entonces, porque estaban ya distanciadas, ¿no? No, en ese entonces sí, como que nos peleamos y es cuando me dijo, ¿sabes qué? Ya te tienes que ir. Pero estábamos bien. Y ese como esos meses, lo que era junio, julio, agosto estábamos muy bien. O sea, íbamos a almorzar juntas, solas, nos hacíamos las uñas. O sea, como que por fin teníamos esa relación de hija y de madre. Y luego ya en septiembre fue cuando todo fue, o sea, por chismes falsos, por esas lenguas largas que les digo yo, por personas que nos, estábamos así y nos querían ver separadas. ¿Vas a tomarme un shot? Sí, yo también, mana. Pero, ¿quién quería verla separada? Ahora me doy cuenta que muchas personas, que muchas personas que tenían celos de nuestra relación, una amiga que entró ahí de ella que realmente ni seis meses tenía ahí y como que ella quería esa posición, esa posición que yo tenía en la vida de mi mamá, otras cuantas que no quiero mencionar, o sea, sus nombres, pero este, a través de los años. Aquí mencionamos todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Pues ahorita, después de otro shot, a ver si me animo. A ver si me animo, no. Pero qué fuerte. Sí, fue muy difícil, fue, yo pensé muchas veces quitarme la vida en ese tiempo que eran casi tres meses que no nos hablábamos. Uy. Sí, fue difícil. O sea, ya antes habían estado distanciadas, pero no al grado de no hablarse, ¿o cómo? Una vez cuando yo cumplí 14 años, mi mamá me dejó de hablar dos meses y medio. Porque se enojó de algo de, la verdad fue una estupidez, pero se molestó. ¿Que ni recuerdas o sí recuerdo? No, sí recuerdo. Yo salí de la escuela un día temprano, no le dejé saber, ella pensó que le eché mentiras, que como que le quería esconder algo, no era así. Yo me fui a comer con unas amigas, ella pensaba que estaba haciendo otra cosa, se enojó conmigo. Esto cuento en mi primer libro, perdón. Y es cuando me cortó el cabello y me fui a vivir en la casa de mi abuela. Y cuando cumplí 15 años no me habló. Nunca me dijo feliz cumpleaños, no me estaba hablando. O sea, las lecciones de mi mamá fueron siempre muy fuertes. Muy fuerte. Ella tenía un carácter fuerte. Mi mamá tenía un carácter fuerte, no tenía pelos en la lengua, era muy, muy directa. Este, pero una, una niña como yo, necia y terca, que aprende a la, a veces a las malas que ya, ya estoy aprendiendo a no, o sea, aprender, o sea, bien. Este, tenía que tener una mamá como ella. Una mamá dura, una mamá que, o sea, no la podías hacer mensa, ¿me entiendes? Pero que eras, rebelde. Rebelde no, pero a veces, pues sí, tonta. O sea, de cierta manera no le decía cosas o, o no sé, no sé. De tus novios, tus amores. De mis, ajá, de mis novios, de mis hermanos. Yo era muy alcahueta y se molestaba ella porque a veces no le decía ciertas cosas. Ok, ok. Así, cositas así, este, pero, y sí, yo creo que porque era la mayor, porque éramos como hermanas, sí era más dura conmigo. Ok. Entonces, esa fue la primera vez que no me habló. Así que eso volvió a pasar antes de que se nos fue. Entonces, no hablamos de septiembre, octubre, noviembre y luego se falleció en diciembre. Híjoles. Sí, sí fue difícil. ¿Cómo te enteras tú? Por un email, me mandó un email mi mamá y me dijo muchas cosas que estaba ella, que pensaba, que le habían dicho. Y yo estaba como que qué pedo, este, por supuesto, y fui a la casa y había cambiado todo, las, el código de para entrar a la casa, la llave, cambió su nombre, cambió el email, me bloqueó de las redes sociales. Fue algo tan raro. Este. ¿Te refieres a este rumor de cuando dicen que tú estabas con su. Con su ex marido. Con su ex marido. Con su ex marido. Sí, que fue completamente falso, jamás, de los jamases, jamás. ¿Y entonces por qué lo pensó tu mamá? Porque decía que había visto un video, incluso, ¿no? Sí, exacto. Algo así recuerdo. No hay video, no, no hay un video y el video que sí existe no se ve completamente, o sea, se ve que yo entro a la casa y en cinco minutos literalmente salgo de la casa. Este, y nada, o sea, así es como, como pasó eso y yo ya tenía toda mi evidencia, yo ya había hablado con un tío mío por teléfono durante esas horas. ¿Con quién? Con mi novio. Con Juan. Con mi tío Juan. Muy cercano a ti. Muy cercano a mí. Y a tu mamá también en algún tiempo, porque también un poco la familia se habla, no se habla. Te lo digo porque he entrevistado a Lupillo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y entonces de pronto uno no se habla con otro. Sí. La última vez que lo entrevisté estaba con Juan, creo que ahora ya se distanció de Juan. Sí. Es que yo creo que porque somos tantos en el medio es difícil, ¿no? ¿Pero qué hay? No sé. ¿Como vanidades, egos? Yo creo que quizás egos, quizás porque hay tantos, quizás sienten que no se puede toda la familia estar en el medio, no sé, no sé. Pero, bueno, yo creo que todas las familias tienen problemas, pero porque nosotros somos públicos, se dan cuenta o se nota más, ¿no? Bueno, entonces me decías que te enteras por este... Sí, por el email. Por el email. Yo voy a la casa, me bloqueó. Yo ya tenía todo para enseñarle, ya le habían dado muchas, muchas, hasta que, hasta en noviembre cuando me dijo, fui a terapia y me dijo, se dice terapia o... Terapeuta. Terapeuta, ajá, exacto, me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que empezar a vivir tu vida como que si tu mamá ya no estuviera aquí. Y fue eso como unas casi tres semanas antes de que partiera y fue muy difícil, pero es cuando como que ya estaba asimilando, dije, ya, o sea, ya no puedo sufrir más, ya tengo que respetar, ni modo. Si es su decisión. Si es su decisión, si no me quiere ni escuchar, pues, ¿qué puedo hacer? Pero le habías dicho todo a Juan. Ah, sí, sí, mi tío Juan, él sabía todo. Y Juan no habló con tu... Sí, sí habló con ella y le dijo, mira, durante ese tiempo que tú piensas que algo pasó, yo estaba en el teléfono con ella, yo estaba hablando con su exnovio, o sea, ahí estaba todo, en las llamadas, o sea, no había manera, ¿me entiendes? No había manera, este, así que fue difícil, mi mamá estaba como en un, en una, en una etapa de su vida muy rara, estaba, yo creo que confundida, estaba dolida, estaba cansada, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Claro, iba de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, estaba como cansada, y yo creo que esas personas como que le metían cosas en la cabeza, pero yo sé que mi mamá en su corazón, yo sé que mi mamá sabía que no era cierto, lo sé, porque yo conozco el carácter de mi mamá. Fuertísimo que muriera sin hablarse, ¿no? ¿Para ti? O sea... Sí, pues para mí, súper difícil, por supuesto que sí, yo sentía, yo le reclamaba a Dios y decía, ¿cómo me puedes hacer esto? O sea, ¿cómo? Yo no entendía, yo dije, se me está acabando el mundo. Sí, sí. Pero mis hermanos, Yenica tenía 15 años, Johnny tenía 11. Había que sacar. Sí, sacarlos adelante, y en cuanto ellos me hablaron y me dijeron, yo te necesito, ven aquí a la casa de mi abuela, pues yo dije, yo no me, no me, no me, no lo solté de la mano, no, no me aparté de ellos, y eso, ellos me mantenieron a mí viva, realmente, en esos momentos. Y, pues nada, yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas, y eso como que me dio la fortaleza. Ella me cantó una canción en su último concierto en Monterrey, Paloma Negra, que para mí era como su forma de decirme, te amo, perdóname, es como yo lo sentí. Y te quedas con eso. Exactamente, como que estábamos pensando lo mismo, ¿me entiendes? Como que ella me estaba diciendo, pues perdóname, te amo, yo sé que me iba a buscar, pero... Fue cuestión de tiempo. ¿Cómo te enteras tú del accidente, ustedes, tus hermanos, todos? Yo estaba en Las Vegas en una boda de una prima, y ella me marca, de hecho, ese domingo, y me dice, y teníamos planes de estar ahí en Las Vegas, este, todo el día, y me dijo, nos tenemos que ir a las 10 de la mañana, me marcó, y me dijo, hay algo que está pasando con tu mamá, pero nos tenemos que ir de aquí a la casa de tu abuelita, ya, a la casa de la abuelita. So, dije, ¿pero qué? Y me dijo, es que están diciendo cosas en Twitter. Pues, obviamente, me metí, vi, pues, que había desaparecido el avión de mi mamá, este, y pues, fue difícil. Yo no, no podía ni escuchar la radio, no, nada, 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 fue feo, pero en cuanto llegué a la casa de mi abuelita y vi a mis hermanos, eso como que, dije, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, porque... Pues, si no, se cae toda la familia. Exacto, sí. Y son súper unidos ustedes, ¿no? Sí. Los hermanos, súper unidos. Mis hermanos y yo somos súper, súper unidos, gracias, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, mucho, yo soy, este, siento esa responsabilidad, porque me lo dijo mi mamá muchas veces, que ella quería que siempre estuviéramos muy unidos, así, como la mayor, hago lo posible de que eso sea... Así pase, así pase, se hablan diario, ya no, nadie vive, o sea, ya cada quien agarró su vida. Sí, Johnny vive conmigo todavía, él dice que nunca se va a ir, según él. Ok. Este, pero ya, Jenny Khan, en cuanto cumplió los 18 años, se fue. ¿Johnny cuántos años tiene? 21. Ok. Así que ya nos podemos tomar unos shots juntos, pero ya a los seis meses. Ya está en edad, claro. Ya está en edad, pero a los seis meses, imagínate, me lo dio mi mamá, me dijo, ten, aquí está tu niño, ya me voy a ir a trabajar, tú te encargas. ¿Y tú tenías qué edad? O sea, yo tenía, ¿qué, 16? Sí, no más. 16 años. Híjoles. Así que no hagan ahí cuentas, pero no se crea, no, 16 años. Hijos tan joven que está, jovencísima, qué bárbara. Sí, pero... Y heredaste el carácter, ¿no?, de tu madre. Sí, ¿no? Yo creo que mis hermanas, o más bien Jenny K, la de 23 años, tiene 24, ya, este, tiene más el carácter de ella, es muy directa, muy honesta, muy así. Tú no, yo te veo... Sí, soy honesta, soy muy transparente, lo que pasa es que yo todavía le doy la segunda oportunidad a las personas. Ok. Mi mamá era muy así, pero perdonaba también, así que yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo. Te preguntaron algo de tu madre. Sí. Sí, claro. Sí. Y algún otro de tus hermanos les gustaría hacer lo que tú haces y lo que hacía tu mamá, o sea, porque ahora sí que nacieron y crecieron escuchando música, ¿no? Mi hermana Jackie, que ya está casada, tiene cuatro hijos, ella canta, hace videos ahí en el YouTube, sube ahí en el Instagram también, hace lives y canta, y canta muy bonito mi hermana, tiene una voz hermosa. ¿Qué tal le va? Bien, o sea, ahorita es la que es la albacea de mi mamá. Ah, ¿no era tu tía? Era mi tía, pero ya no, ya mi hermana es la encargada, y ahorita se está enfocando más en eso, pero todavía canta. O sea, administrando todo. Administrando todo. Este, y también Yenica tiene muy bonita voz, es un poquito más que, y también toca la guitarra, pero no, no le gusta como cantar tanto en público. Ah, ok, ok, más. Ajá, y el Johnny, el Johnny ya va a la escuela de música, él sí quiere cantar, tiene toda una idea de lo que quiere hacer, un concepto. Así que, sí, el único que no es el Johnny, digo el Johnny, el Mikey, ese es mi otro hermano que dice que no, que no le interesa nada de las cámaras. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Él tiene un negocio de, de pinta, pinta como, signs, ¿cómo se dice? Ajá, sí, 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 los espectaculares y todo eso. Ajá, exacto, sí, sí, sí. Ok, ok, o sea, todos. Artísticos. Bueno, trabajando, independientes, ¿no? Ajá, así es. Pues así, así tuvieron que hacerse. A ver, este, chiquis, yo he leído un poco de tu vida, tu libro, el perdón, ¿no? Ajá. Este, y ahora tienes un nuevo libro. Sí, tengo un nuevo libro que se llama Invencible. Invencible. Unstoppable. 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 Así es. ¿Siempre fuiste bilingüe? Siempre. Siempre. Ok. O sea, en casa se hablaba... En inglés con mi mamá, pero mi primer idioma fue español, los primeros seis, siete años de mi vida, porque me crié con mis abuelos, porque pues mi mamá siempre estaba trabajando. Ok. Y luego ya aprendí inglés en la escuela, y pues sí, siempre bilingüe. Oye, este, tuviste una infancia durísima. O sea, has tenido una vida muy dura, o sea, de mucho dolor, ¿no? Sí, de dolor, también momentos hermosos, pero sí, sí, he pasado cosas fuertes. Sí, bueno, cosas muy fuertes, que te marcan, sin duda, ¿no? Sí, sí. Sí, este, pues ya empezando con las cosas que pasó con mi papá, que ahí también explico en mi primer libro. En el libro, sí. Perdón, pero siento que es necesario también hablar de ciertas, de esas cosas que han pasado para poder ayudar, ¿no? Ser vulnerable, honestos, para poder cambiar vidas, que siento yo que nací para eso. Pues, pues... Ayudar, ¿no? Pues es un poco como hacer de lo que te ha pasado algo positivo, ¿no? Exacto. Tengo que compartir con la gente, ¿no? Exactamente, y de eso se trata exactamente este disco, por eso, si ven la portada, en la portada tengo una corona que representa la reina, la parte de la abeja es la miel de abeja, que es real, este, y es exactamente lo que dices tú, es que a veces la vida sí, es agridulce, ¿no? Y es sacarle lo dulce a lo amargo, lo positivo de lo negativo, y es lo que he hecho toda mi vida. Pero has aprendido a fuerza de mucho dolor, la verdad, la verdad. ¿En qué momento tú haces público lo que pasó con tu papá, que fuiste violada por tu papá? Sí, eso... Que me parece lo más duro que te ha pasado, digo, no sé, ya me dirás tú, y bueno, por supuesto, la muerte trágica de tu jefa, ¿no? Sí, esto, yo le dije a mi tía, a los diez años, mantenimos ese secreto porque... A ella le estaba pasando. A ella también le estaba pasando, o le pasó más bien, ella ya tenía, yo creo que unos catorce años cuando le conté, y es cuando ella me dijo que también le había pasado con mi papá, y yo ya le había dicho, pues ya no, ya no ha sucedido, porque en ese entonces como que paró eso. Empezó de nuevo, y a los doce años fue cuando le contamos a mi mamá, y de ahí pues empezó todo el proceso de querer arrestarlo, pero él estuvo, huyó por diez años. Hasta que lo encontraron, y bien cerca de tu casa, ¿no? Sí, ajá, así es. Pero tú dejaste de verlo todos esos años. Todos esos años, exactamente, hasta los veintidós años que ya, o veintitrés, cuando lo vi en corte, y fue un año y medio. Hijos, para ti, ¿cómo fue eso? Ay, no fue feo, fue muy difícil porque es de hablar de detalles en frente de mi mamá, que nunca habíamos hablado de detalles de lo que había pasado en frente de mi abuelo, de mis tíos, me dio mucha pena, ¿no? Yo no entendía, yo no entendía. Sí, es muy fuerte. ¿Algo está pasando por ahí? Sí. ¿O qué? ¿Qué está pasando? Sienta, Adela, algo. ¿Mandé? Mi manager, mi manager. Ahorita vamos a platicar, pues estamos aquí. ¿Estás tranquila? Pues yo sí, yo estoy tranquila. El que se preocupa, el que se preocupa es mi manager, porque él pues obviamente quiere que nos enfoquemos en la música, pero yo entiendo porque esto es parte y mucha gente aquí de México, como no he tenido tanta presencia aquí. Bueno, además yo no te conocía, ¿no? Sí, nunca nos habíamos conocido, o sea, que lo entiendo perfectamente. Yo no hago mucha conversación de promoción, o sea, entiendo que quieres hacer tu promoción y la vamos a hacer, ¿no? Yo sé, son cosas de vida, es parte de mi historia y pues lo he contado en mis libros y por eso, pues es la primera vez que nos sentamos, así que yo lo entiendo. Pero si no estás cómoda, vamos a la promoción de tu disco. No, mi Adela, yo la verdad estoy cómoda porque es parte de mi vida y todo eso de lo que estamos hablando realmente me ha ayudado a llegar a este punto. Hacer la mujer que eres. Exacto, donde yo me siento una abeja reina de decir, he pasado por un chingo de cosas, gracias a Dios, por mi fe en Dios, por mis hermanos, porque me encanta trabajar, he aprendido a llegar a donde estoy hoy y lo puedo contar en estas canciones, pero lo entiendo perfectamente. Yo la verdad estoy cómoda con mi tequila, súper chile. Pues yo, yo, yo pensé. Yo pensé, claro, claro. Sí, la verdad que sí. Así que, Mitchell Booth, no te preocupes, ¿ok? Te mando un besito, ¿es qué? Pero además va a ser un éxito la rola. Pues ahorita platicamos, pues es parte de, supongo que volcaste mucho de tus sentimientos porque tú compones. Sí, exacto. ¿Cuántas de las, cuántas de las canciones que vienen en el disco son compuestas por ti? Son 11 canciones, son 18 tracks, de las 11, 5, 5 son de mi autoría. Y son experiencias de mi vida, son cosas que he vivido en mi vida amorosa, en mi carrera, este, y pues es una forma de terapia, de desahogarme, que me ha ayudado mucho. Oye, y cuidando niños, tan chiquita, ¿a qué hora tenías tiempo de enamorarte y así? Yo encontraba el tiempo. Y es como yo siempre digo, siempre hay tiempo para el amor, la verdad. Es que yo soy, a mí me encanta amar y ser amada, la neta. Y es por... No hay nada más bonito en la vida, yo creo. Sí, exacto. La verdad. Y yo por eso me he metido... Por eso entre más veces, mejor, porque... Vamos aprendiendo. Cada vez lo sientes. Exacto. Claro, claro. Sí, pero no, yo encontraba y me metían problemas por eso, porque mi mamá pues era muy así, estricta conmigo, pero pues sí, tuve amores. Salud. Qué bonito, es decir, he amado y me han amado mucho, ¿no? Exacto, he amado, me han amado, he aprendido y pues bueno, salud. Salud, salud. Ya tómatelo todo, porque sí está tensa aquí la cosa. Denles a ellos también un shot. Denles un tequila. Sí, denles un shot, dale un shot, dale un shot, dale un shot. No, la verdad, yo lo entiendo, pero todo bien. Pero bueno, yo estoy bien. Pero te iba a decir otra cosa de la Mord. Dime de la Mord. Pero además tu imagen es muy fuerte y ha permeado mucho y ha empujado mucho a la mujer latina en Estados Unidos, ¿no? Ay, muchas gracias. Yo creo que porque... Pues porque has compartido lo fuerte que has, lo duro que has. Sí, he compartido, soy transparente, soy muy honesta, siento como que yo no tengo ese lujo de echar mentiras, porque si he hecho mentiras y me agarran una mentira van a decir que todo lo que he dicho es una mentira, no puedo. O sea, así que prefiero decir aquí estoy, así soy, no soy perfecta, tengo celulitis, lo muestro en las redes sociales también, no me importa. O sea, ahora soy esta. Y los que me van a querer... ¡Exacto! Los que me van a querer, me van a querer por la mujer que soy. Ay, sí, sí, sí. Como decía mi mamá, con defectos y virtudes. Exacto. Y la mujer que no tenga celulitis, que a ver, la quiero ver, la quiero ver. Si tienen, si tienen, o sea... Es bien difícil la celulitis en la mujer, es un asunto de hormonas, es bien difícil. De hormonas, dicen que no comas queso, a mí me encanta el queso, me encanta la crema, no hombre, pues ni modo. O sea, yo le hago el intento de hacer ejercicio y comer bien, pero pues ahí tengo, ahí están. ¿Y haces ejercicio? Sí, sí, hago. Me gusta tres veces a cinco veces a la semana. Ahorita como me hice, ahorita me duele el pie y también me hice una cirugía, no puedo tanto. Gracias, ¿eh? Qué lindo. Que Dios te bendiga. Se llama Isaac. Isaac, gracias. Y yo a Isaac lo conocí bien chiquitito y ahora está tremendo. Sí, mira. Tremendo, tremendo. Exacto. Muy bien. Todo lo sentía, exacto. Salud. Salud, salud, el Isaac. Oye, este, y bueno, pues todo esto lo, supongo que lo estás volcando en estas canciones, en este nuevo disco. Y te decía, eres la verdad una imagen muy fuerte de las mujeres latinas en Estados Unidos. Gracias, sí, porque mira, yo siento que es como parte de lo que soy, de lo que tengo que ser, es demostrar que me amo tal y cual, soy una mujer curvy, ¿no? Y es, represento a muchas mujeres como yo, ¿no? Y por mucho tiempo, yo creo que por años, era como que los artistas eran, ¿cómo se dice? Incansables. Inalcanzables. Exactamente, Adela, thank you. Este, y, pero ahora, ahora han cambiado mucho las cosas con las redes sociales y uno puede platicar más directamente con las personas. Y, pues, yo creo que ahí son de como que encontré mi camino y, y, pues, ¿les gustó? Pero además les contestas duro y directo, ¿no? De vez en cuando sí, ¿eh? Cuando. Cuando se lo merecen. Cuando se lo merecen y cuando ando. Y no andas de humor. Exacto, cuando de malas. Oye, porque a todos nos pasa. Sí, es que a veces sí les quiero dar así como que. Yo el otro día le dije a alguien, por aquí ya deja de estar jodiendo, ¿no? Sí. Ya estuvo, ya. Sí. O sea, ocupen su tiempo en algo más productivo. Exactamente. Yo digo, las personas que están ocupadas, que son exitosas y que están felices en sus, sus vidas, no tienen, ¿por qué no tienen ni el tiempo para andar ahí comentando cosas negativas? O sea, digo. Ay, sí, qué flojera, la verdad. Sí, digo, pues, una persona ocupada no anda haciendo eso. Por eso digo, ni lo tomo ya personal porque, digo, es un reflejo que están proyectando. Claro, completamente. ¿Me entiendes? Que ustedes no están felices. Así que ya no les hago tanto caso. Pero de vez en cuando sí me enojo. El body shaming me cae muy mal. El body shaming, sí. O sea, no tienen por qué hacer eso. Está cañón. Cada quien con su cuerpo. Sí. Y a mí me parece maravilloso que enseñes tu cuerpo tal cual es. Gracias. O sea, sí se necesitan ovarios, ¿no? Sí, o sea, mira, ¿saben lo que es? Ovarios, ¿no? Ovarios y sí ese coraje de decir, aquí estoy, porque una mujer delgada, de cuerpo bonito, se puede decir, ¿verdad? Pueden hacer exactamente lo que yo hago, pero si yo lo hago porque soy curvy, se ve vulgar. Y digo, pero si ella lo hizo. Claro. O sea, yo las aplaudo. Digo, ahorita, pues, Anita, la cantante de... Anita, pues, enseña las compas. Sí, que ha tenido mucho éxito. Sí, o sea, y me encanta. Digo, qué bueno para... Sí, pero si yo lo hago. No me embriague la chiquis. Digo, oh, my God, si son las mismas nalgas, pero un poquito más grandes. O sea, ¿qué onda? Tú muy bien. Y te pones tu bikini. Y me pongo mi bikini, pues, bueno. Pues, claro. Y siempre ha sido así. Ahora sí estás bien plantada y ya te vale madre. Ahora sí me siento más segura. Ahora sí me vale madre. Este, yo creo que cuando estaba en la escuela y los niños pueden ser un poco crueles, ¿no? Sí como que me tapaba un poquito más. Ahorita ya estoy enseñando más los brazos. Por mucho tiempo no enseñaba yo los brazos. Por lo mismo, porque me sentía así como que, ay, están muy grandes o me sentía no sé cómo. Ahora ya como que me vale. Ay, sí, chiquis. Es más, quítate la chamarra y dámela. Sí, iba a decir que sí me la quito, pero se me van a salir. Se me van a salir. Sí, luego nombre. ¿Son tuyas, tuyas? No. Ah, ¿te pusiste? No, he tenido un, no sabes, con estas boobies, como cinco cirugías. ¿Por qué? Porque me las puse, me las pusieron muy grandes y me tuve que esperar seis meses o me quitaron el implante, me las hicieron más chiquitas y luego todavía están muy grandes, otra vez. Luego me saqué los implantes, me hice así como reduction. Ajá, sí, sí, sí. Y luego me las acabo del año pasado, creo como en mayo del año pasado, me volví a poner implantes chiquitos. Pero... ¿Pero cómo las tenías? Yo cuando, antes de ponerme implantes, tenía como, eran como una B, una B así grande. Ok. Y estaba bien, pero yo por... Querías más. No sabes qué, lo que pasó es que salió Kim Kardashian. Sí, uy, qué problema. Sí, salió y ella con... Yo siempre tenía las pompis grandes, pero tenía las boobies un poquito más chiquitas y ella salió que con las boobies y con las malas, dije, yo quiero verme así. Y luego dicen... Y ahí vas. Y ahí voy. Y luego vi a la J-Lo y me gustó cómo se dan las chichis más chiquitas, las boobies, las pompisioneras, y dije, me las quito. Pero ahora ya. Y luego, ¿a quién viste? Y luego ya dije, no, yo me quiero ver como chiquis y ahora soy ya. Exacto. La que estoy de moda soy yo, ¿no? Muy bien, pero ahorita estás cómoda como están. Sí, la verdad, feliz. Ya estás cómoda. Ya ahora por fin estoy bien, ya no puedo estar que cortando, que me quedo... Eso no, tampoco no es... A mí me encantan las cirugías, ¿para qué te voy a decir que no? ¿A poco? Sí me gusta. ¿Qué te has hecho? Yo te he hecho liposucción, este, todo el cuerpo. ¿Y te ha servido? Me ha servido, pero el problema es que aquí no le paré. O sea, ¿me entiendes? Ah, sí. Eso entonces ya no sirve. Sí, sí. Uno se hace liposucción, se tiene que cuidar aún más. Sin duda, sin duda. La gordura se va para todos lados, hasta los dedos de los pies, o sea, encuentra lugar. Y pues la liposucción y las boobies. Y pues me ha hecho Botox y me encanta todo eso. O sea, yo soy... Cuídate, cada quien que haga con su cuerpo lo que quiera, la verdad. Yo no soy así que, ay, no, que no me pongo extensiones. No, yo sí, yo sí. Yo también he puesto Botox. Sí, a mí me encanta. Tenemos aquí un dermatólogo de cabecera. Y sí, sí, o sea, yo digo, pues bueno. Que nos pone y nos pone. Y nos pone. Ahí sí no nos quita, pero nos pone. Nos pone. Nos pone. Sí, está bien. Sí va. Está bien, nada más yo siento que no hay que abusar. Exacto, no hay que abusar. Porque luego se hace una especie de adicción. Y ahora quiero esto, y ahora quiero esto. Como los tatuajes. Exactamente. Uno se hace uno y ese quiero más y más y más. ¿Tú tienes tatuajes? Sí, sí tengo. Sí tengo. Espero que no de tu novio. No. O sí, por favor. Por favor, y aquí. Sí, no, no. Con todo respeto, yo no soy creyente de ponerte tatuajes de las parejas, los nombres y cosas así, porque usualmente no duran las relaciones. La historia nos ha platicado. Sí, las historias nos han platicado. Que luego te tienes que hacer unas cosas espantosas ahí. Y luego, exacto, luego te las tienes que tapar y cosas así. Cada quien, igual, hagan lo que quieran. Pero en mi opinión, yo no me pusiera un nombre ni nada de eso de un novio, porque, pues no. Pues luego hay otro. Exacto. Lo que voy a hacer, ponerme el nombre de todo, pues no. Cuando me decían a mí que por qué no usaba el apellido de mi marido, ¿no? Ajá, sí. Alguna vez tuve un marido, ¿no? Alguna vez tú. Tuvimos, tuvimos. Tuvimos, tú también, sí, exacto. Bueno, yo ya tuve dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero mi primero duró menos que un ciclo de la lavadora. No, este, no duró, duró como cinco meses. Ah, wow, ok. Así hacía lo mismo, andamos igual. ¿Tú también? Sí, ni un año, ni un año duramos. Igual yo. O sea, casi, casi el divorcio fue así de ya, ya, rapidito, no pasa nada. Y, este, y luego tuve otro marido con el que tuve a mis hijos. Ok. Este, que duró como trece años. Ah, ok. Y yo, porque ya ves que se usa él, pues que te cambias el apellido. En Estados Unidos también. Sí, y mucho. Mucho. Sí. Y entonces yo dije, ay, no, yo no puedo estar cambiando de apellido cada vez que cambio de novio, no, o de marido. Me pido, no me chinguen, no, no, yo soy Adela, niña. Está de moda dejarte tu apellido. Claro. Lo siento yo, ¿vea? Sí, y aunque no estuviera yo, siempre lo hice, la verdad. ¿Y no se molestó el esposo? No. No le pregunté. Ah, ok, bueno. Eres de las mías. No le pregunté. Sí, no le pregunté. Sí, me encanta. Pero no, no, pues yo trabajaba con mi nombre siempre. Toda la vida. Toda la vida. Sí. Y sí, eso es como, ya es un brand, como se dice, o sea. Pues mira, no sé si sea, pero soy yo. Eres muy importante. O sea, como de, de, o de, aquí era, era Adela Micha de. Ajá. El apellido del señor. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso de pertenencia de? Sí, yo soy así como que no. No, señor. ¿Cómo que, o sea, yo soy yo y tú eres tú? Exacto. Y nos juntamos porque nos amamos y así, pero es que. Y ahí vamos juntos por la vida y a veces vamos no tan paralelo. Pero los hombres, es un orgullo del hombre decir, esta es mi mujer y pues quieren que carguemos. Eso es muy machista, ¿no? Y lo entiendo, es muy machista. Es muy machista. Siento yo. Sí, no. Hombres más modernos, ¿no, muchachos? Feministas, claro. Claro. Ah, exacto. Isaac. Contesta fuerte, Isaac. Muy bien. Anda ahí chupando, anda chupando. Anda chupando al Isaac. Pero su paletita. No, pero paleta, eh, paleta. Hay que, hay que aclarar eso. Exacto. Anda chupando, pero su paletita. Sí. Sí, sí, sí. Oye, este, y te enamoraste mucho, o sea, te has casado una vez. Una vez. ¿A qué edad? ¿Cuándo fue? O sea, hace no mucho, ¿no? No hace mucho, o sea, de hecho, de hecho no nos hemos divorciado todavía. Ok. O sea. El trámite, pues. El trámite. Nos separamos, ya tenemos más de un año, casi dos. ¿Y por qué no se han divorciado? Eh, no sé. O sea, ¿cómo? No, o sea, yo hice toda mi parte, la verdad. Yo, yo quiero que él sea feliz. Yo soy feliz. Este, pero no sé. Mi abogada es la encargada. Yo ya entregué mi papeleo. Yo ya firmé. Yo ya hice lo mío. Este. Pero a lo mejor no, él no quiere. No sé. ¿Te busca? ¿Te ha buscado? Eh, no, la verdad, él anda en su, en su cosa, él anda, yo, yo la verdad, me encanta verlo feliz. Yo quiero que él sea feliz. Es un, un hombre muy talentoso. Este, y pues bueno, yo creo que pues no funcionaron las cosas, no se dieron. O sea, no estábamos en la misma página y lo entendí. O sea, yo ya entrando, yo ya sabía, dije, yo ya sabía que él quizás no estaba listo. Yo sí, yo sí estaba lista. Yo en mi primer matrimonio firme sabiendo que me iba a divorciar, sabiendo que no iba a durar. ¿Tú también? Sí. Sí. Sí, sí, lo sabía. Yo sabía, yo dije. Pero yo sentía que era algo que tenía que hacer porque si no siempre me iba a quedar con esta cosa de, y si lo hubiera hecho. Exactamente. Y yo quería, yo pensaba, yo lo puedo cambiar. Yo lo amo, él me ama, lo voy a cambiar, él va a cambiar, y es, es lo peor que podemos hacer como mujeres. Nadie cambia, ¿eh? No, no cambia. Y por eso yo escribí una canción que se llama A lo Menso, que está en este disco, por lo mismo, o sea, no me arrepiento de haberme enamorado porque hubo momentos hermosos, este, pero me arrepiento de haber ignorado esos, esas señales, esos famosos, famosos focos rojos que nos dicen, esto no es para ti, pero uno terca, uno decir, yo puedo, yo puedo, lo cambio. No, nadie cambia. Pero yo siento que cada persona que entra en nuestra vida es un maestro, es para enseñarnos algo, ¿no? Y te enseña y te aporta. Exactamente, y te aporta, y pues bueno, es parte de mi historia, parte de mi jornada. Pero además entiendo que fue uno de tus más grandes amores. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo qué le hubieras querido cambiar? Pues lo explico ahí en mi libro, Invencible, pasaron cosas, pero mira, yo creo que más que nada yo quería ciertas cosas, yo ya estaba como lista de hacer esa mujer, de siempre estar juntos, de cositas así, y él. Hacer familia, digamos. Hacer familia, y él estaba en otra página. Ya. Y está bien. Dije, pues yo prefiero decir, yo quiero que vivas la vida como tú quieras vivirla, que hagas tú lo que tú quieras hacer, y pues mejor, o sea, soltar, ¿verdad? Y es lo que hice, y me separé realmente enamorada, me dolió mucho. Pero ya no, ya estoy bien. Salud. Ah, ya, ¿te estás recuperada? Sí, yo ya tengo otro novio, mujer, ya. Ah, ya tiene novio. Sí, ya, ya llevo un año con él, sí, ya. Bien ahí, bien. Yo te digo, yo, yo digo, soy como, me gusta, como digo, me gusta ser amada, y amar, y si hay alguien, pero ya aprendí, ya dije, espérame, si esta persona no me va a aportar. No, ya no, mensa no. Mensa no, mensa no. Sí, mensa no. Qué padre, ya estás enamorada de nuevo, y estás contenta. Sí, la verdad, es un muchacho muy lindo, tiene lo suyo, él anda en su rollo, este, yo en el mío respeta lo que hago, este, y necesito algo así, es muy tranquilo. Yo soy más la loca. ¿Cómo se conocieron? Este, una sesión de fotos, me tomó una sesión. Ah, él es fotógrafo. Es fotógrafo, exactamente, y hice una canción con Becky G, que se llama Jolene, este, de Dolly Parton, y la hicimos en español. Ah, qué bien. Y estábamos en plena pandemia, y Becky me dijo, pues, ¿sabes qué? Tenemos que usar a cierta persona por todo, o sea, ella se cuidó mucho y, pues, bien, ¿verdad? Y dije, ok, pues, bueno, lo usamos, lo conocí ahí, me gustó mucho su forma de ser, de ahí ya lo vi, me llamó la atención, pero no le hice mucho caso porque, pues, no podía, ¿verdad? Había, apenas me había separado. Uy, no podía. Y luego ya pudo. No pude. Dije, no, 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 este, me aguanté, y luego ya nos vimos, nos vimos, este, en una fiesta, de hecho, de Becky, una fiesta. Coincidieron ahí. Sí, mi hermana, y yo le hicimos, más bien mi hermana, le hizo una fiesta sorpresa a ella, en mi casa, y llegó él. Y de ahí, pues, nos vimos, dije, ay, qué bonitos ojos. Y ya no se fue. Ya no se fue. Y ya no se fue. Este, me, pues, me la estoy pasando. Yo lo estoy llevando día tras día. Ya aprendí a no apresurarme, a llevarlo así, calmadita. O sea, no con este, Roshi, con esta intensidad. Sí, no, 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 ya. Ay, pero son los amores más ricos. Ay, pero yo no estoy lista. Luego duelen, pero sí son los más ricos. Yo estoy como que, no, espérame. Y él muy bien lo sabe. Yo dije, mira, bam, yo quiero esto, yo no voy a andar con rodeos. Y lo entiende muy bien. Y pues nos dio. Pero se la pasan bien. Nos la pasamos muy bien. Viven juntos. Tiene todavía él su apartamento. Que está muy bien. Sí. ¿No? Para cuando alguien quiera un poco de espacio. Exacto. Yo soy muy así que necesito mi espacio. Y lo entiende. Este, y pues, bueno, así, suave. Nos la llevamos. Él me ha mostrado otro mundo. Él está más en el mundo de la música de inglés y cosas así. Así que, no sé, nos enseñamos. Se complementan. Exactamente. Oye, a propósito de la música en inglés, ¿tú crees que ya encontraste tu género? Sí, definitivamente. Ya, yo ya, lo regional es lo mío. Es lo que me encanta. Es lo que me prende. Te inspira. Te inspira. La banda me gusta. Pero también me gusta la cumbia. Tengo diferentes sonidos en este disco. Me gusta la cumbia. Me gusta bailar. Obviamente, también me gusta cantar en inglés. Ahí también hay toquecitos de inglés en este disco. Pero sí, yo creo que ya, ya encontré ese camino. Ya le encontré el sabor. Ahora, supongo que para tu carrera también será importante cantar en inglés. Sí, yo siento que sí. ¿No? Sí me gustaría, ¿eh? Me gustaría, tengo unas cuantas cositas ahí, pero ahorita... Que sería otro género. Sí, sería otro género, pero sí me gustaría. No quiero irme de este mundo o en unos 10 años decir lo hubiera hecho. Claro. Me gusta mejor intentarlo. Claro. Así que vamos a ver, vamos a ver, pero ahorita... Quien no se equivoca es porque no lo intenta, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay que equivocar. Adelán me cae muy bien. Ay, salud, mana. Salud, manita. A mí Elisaquito no me quiere dar más tequila. Ay, Isaac. No hace tu paleta y no nada. Hace rato vino Eugenio Derbez. Ah. Estuvo aquí. Ay, lo amo. Sí, es lo máximo. Es súper buena onda, ¿verdad? Ay, bueno, además somos amigos hace muchos años. Sí, Ana. Cuando no había subido al escenario de los Óscares, ¿no? Sí, mira. Sí, somos amigos hace mucho. Y entonces le dije, pues le saqué una mini champañita y le dije, brindemos por el Óscar, ¿no? Sí. Y entonces me dijo, no, yo no tomo, pero le vamos a dar un trayito. ¿No toma el alcohol? ¿Qué no? ¡Guau! Así quiero llegar algún día. De decir... De decir, ya, no tomo alcohol. Ay, no, qué aburrido. Ay, es que a mí me gusta mucho, pero dicen que uno, ¿cómo se dice que, ay, no sé, que es veneno para el cuerpo? Dicen, pero a mí me... Que no, es veneno. ¿Va que no? Una o dos es muy buena para las... Sí, mira, ya llevamos dos y ya. Exacto. Ah, esas. O bueno. Tres. Exacto. ¿No? Como dicen, uno no es ninguno. Sí, uno no es ninguno. Uno no es ninguno. Y sí dicen que es muy bueno para el corazón. ¿No? Que es muy bueno. Ah, ok, pues bueno. Bueno, el vino tinto es muy bueno para el colesterol, ¿no? Y dicen que el tequila es muy bueno para el corazón también. Ah, pues bien. Entonces, mira, manita, salud. Salud. Salud, porque a mí me despreció Eugenio con mis champañas. Entonces, las repartimos, ¿verdad? Está aquí y brindamos por los nuevos foros, el nuevo estudio. Estamos estrenando. Está muy hermoso, ¿eh? Me encanta. Está bonito, ¿no? Sí. No típico foro de televisión. I love it. Muy bonito. Sí, muy bonito, ¿eh? Súbete esto porque se te va a ver y nos van a bajar del YouTube. Ah, no, no, no. O de dónde nos bajan, del YouTube o del Facebook. Sí, ya, ya. ¿Qué tal que se vea un pezón? Es terrible. Sí. Se ve un pezón de una mujer y entonces ya te bajan de todo. Por todos lados. Pues le pasó a Janet Jackson. Sí. Sí, ahí en una, en un Super Bowl o algo así se le salió. Sí, me acuerdo muy bien. Y la vetaron por todos lados. Sí, sí, sí. Ay, ya, se salió. No es para tanto. Y los hombres sí pueden estar enseñando pezones. Y luego ahí en el TikTok ahorita los hombres están muy así como enseñando sus, así con los, con los sweats grises, ahí andan viendo, mostrando cosas. Ah, sí. Y las mujeres hacemos algo así, ¿no, hombre? ¿Qué tal? Pero bueno, no, no, yo no voy a andar enseñando. No, no, por eso quizás no te creas. No, exacto. Todavía que paguen, pero así de gratis. ¿Cómo se llama la revista? ¿Es H? Revista H, claro. Bueno. Aquí está la chiquis. Hola. No, no. Exacto. Hola. Nunca te has desnudado para una foto. Ah, pues bueno, no ha desnudado, pero sí, o sea, como me tapo, lo hice una vez para una, un sitio, pero de, de un, de un, creo que fue de Univision, creo que fue. Sí, y, pero fue algo así como de empoderar a las mujeres curvy, pero no así como enseñando todo, no, todavía no. A ver, te puedes levantar, yo sí quiero ver tu cuerpo. Sí, sí, sí. Porque no, no, no lo he visto. Todos, todos. Cállese, Isaac. No, ya, ya, ahí voy. Ay, no, ando peda. No, ¿cómo vas a estar peda? Es que no he comido. Traigan unas cacahuates, almendras, algo, frutos secos. Hola, estas son mis pompis. Hola, bueno. Sí, estás curvy, pero eres delgada. Y si no, estoy así como muy, pero tengo piernas grandes, y yo creo que en la televisión uno se ve más, se ve más grande, por eso. Engorda, engorda la tele. Sí, engorda la tele. Y mucha, cuando me ven, me dicen, chiquis, te lo juro, no estás tan gorda. No, no, te veo delgada, yo te veo delgada. Ay, gracias. Ahí le estoy echando ganas ahorita. Tienes lo tuyo, ¿no? Sí. Pero sí te veo muy delgada. Sí, pero le estoy echando ahorita ganas a ver si bajo un poquito más. ¿Pero qué, con dieta, ejercicio? Estoy comiendo menos, estoy comiendo menos. O sea, ¿te gusta comer? Me encanta. A mí no me gusta, me encanta. A ver, mi incidental. No, me gusta, me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Exacto. Este, sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta comer? O sea, eres, disfrutas. Soy muy, me gusta mucho el arroz blanco, me gusta mucho el arroz. Carbs. Carbs. Es que no hay como que me hacen feliz. Sí, hacen feliz. A mí la proteína, por ejemplo. ¿Te gusta la carne roja? ¿O no casi no? Me gusta la carne roja, pero negra. ¿Sí? Quemada. ¿A poco sí? Sí, o sea, no como bien. Ah. ¿No? Los chefs se enojan mucho conmigo. Sí, se enojan conmigo. A mí me gusta mucho así como Miriam, me gusta así como. Sí, mis hijos comen bien, yo como muy mal, muy mal. Ok. Me gustan mucho las porquerías. Ah, ¿sí? No, las papi. Te cuidas muy bien, ¿te cuidas mucho o no? No, te estoy diciendo que ayer me acabé una tableta de chocolate así de este tamaño en la noche. No te creo. Sí, pero no había comido en todo el día, por ejemplo. Ok, ok. No. Va. Este. Sí me gustan las juzgueras, ¿eh? Las papitas. Las papitas. Sí me gustan. A mí también. Ahorita nada de soda, eso yo creo que me ha ayudado mucho. Pero es que come un poquito. No. Sí, hice el keto por mucho tiempo y me gusta, ¿eh? No, pero Diet Coke o Diet Pepsi o nada. Ah, este, casi no. Ok. Ya casi no, la verdad no. Agua, me gusta mucho el iced tea. Ok. Este, sí. Pues tú sí te estás, qué bueno que te gusta porque dicen que eso es lo sano. A mí no me metes un iced tea ni lleno a bailar. Yo a mí me gusta mi veneno. ¿Sí? Mi veneno es mi coca. Ah, ok. Sí, claro. ¿Y coca así regular? Diet Coke. Diet Coke. Diet Coke. Sí, 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 sí. Antes sí, mi mamá le encantaba Diet Coke, pero mucho. ¿Sí? Sí. ¿Se echaba mucha? Sí. Yo también, la verdad. Por eso le digo que es mi venenito. Su venenito. Mi venenito. Oye, ¿qué dice la banda? Ahora sí ni los he pelado. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo están? La conversación ha estado muy bien. Chiqui, se ve espectacular, muy guapa y más madura. Ay, sí, ¿eh? Ya me desapendejé, como dicen. Exacto. A mí me dijeron que puedo decir aquí cosas, malas palabras. Lo que quieras. Aquí puedes decir lo que quieras. Alan Johnson dice, te vale madre, es un viejorrón de mujer. Ay, gracias. Vieja, pero con glamour. No, creo que eso me lo dijeron a mí, pero por lo de vieja. Por lo de vieja, por lo de vieja. No, es una gran verdad, dicen aquí, nadie dice las cosas como son, que ya estoy muy viejita, dicen aquí, me encanta chiquis y si alguna vez se ha equivocado, ¿quién es uno para juzgar? Al único que uno le dará cuentas es a Dios, tú eres muy creyente, igual tu mamá, ¿verdad? Toda la familia, creo. Hay pretzels, ¿quieres? Ah, sí, ya, mira. Ah, exacto. Sí, mucha gente no sabe. A mí me bautizaron en la iglesia católica y ya creo que como los ocho años mi familia se hizo cristiana. Y estuve yo en la iglesia cristiana por mucho tiempo, luego llegó un punto que pasaron unas cosas en la iglesia que me desilusionaron, desilusionaron, y de ahí me hice una mujer espiritual, donde ahora creo en Dios, me acomiando a Él todos los días, soy muy de meditar, y eso como que le tengo mucha fe en Dios. Pero no en la institución. Exactamente. Ok. Exacto. En la religión, yo respeto todas las religiones, voy a la iglesia católica de vez en cuando, a la iglesia cristiana, pero más soy muy espiritual, leo libros, soy muy de frases, soy muy así, positiva, hago lo posible de ser positiva en todo lo que hago, y sí, definitivamente creo mucho en Dios, que hay una fuerza mucho más grande que nosotros, eso sí, sin duda. Sí, porque has hecho muchas referencias en ese sentido, ¿no? Y también en el disco, o sea, tengo una frase que yo digo siempre, con Dios todo sin enlada, y realmente lo siento y lo vivo todos los días. Bueno, así fuiste educada además, ¿no? Exactamente, sí. Toda tu familia. Sí, toda mi familia, mi mamá, sí era muy cristiana. Muy cristiana. Muy cristiana mi mamá. Ella siempre tenía la Biblia ahí en su escritorio y leía versos y era muy creyente, muy cristiana. Que tu mamá también sufrió, ¿no? Sufrió mucho, mi mamá. Tuvo una vida difícil también. Sí, sufrió muchísimo, mi mamá vivió cosas fuertes en su carrera también, o sea, yo creo que se les olvida mucho que decían, le decían lo mismo, que estaba muy gorda, que como una mamá soltera de cinco hijos, que no sabía cantar, o sea, cosas feas. Yo la veía a mi mamá llorar, llorar, decía, ¿por qué? Ah, le dolía. Sí, lo dolía, pero yo nunca mostraba, mostraba así como que yo soy fuerte, yo puedo, y sí, o sea, y la vi, llegó un punto que también le valió, dijo, no me importa, yo soy odioso, ¿quién soy? Pero sí, al principio sí la vi sufrir mucho. Es que, a ver, se te va haciendo la piel gruesa, o tomas una decisión, así soy, y así quiero ser, ¿no? Y así me quiero mostrar al mundo, pero pues sí duele de pronto, ¿no? Sí, debe ser, sí duele. Hay gente muy, pues muy ofensiva, ¿no? O sea, porque puedes hacer críticas, o puedes decir cosas, y no pasa nada, o sea, a mí me dicen, estás viejita, pues dime alguna novedad, ¿no? Ay, pero estás súper guapa también, ¿no? Pero además me he visto como quiero, como digo, yo no sé, vistan de acuerdo a su edad, vistanse como quieran, ¿no? Vistanse como quieran. Exactamente. Este, a mí me valen madres, la verdad. Ay, me encanta. Y ya no me duelen, me da igual, siempre he sido igual, o sea, ¿no? Qué bueno, así, así llegué, así, no importa, no importa, yo soy feliz. No, y yo no me podría ver al espejo de otra manera, porque no sería yo, ¿me explico? Sí, exactamente, sí. Entonces, pues me tiene muy sin cuidado lo que digan, y creo que a ti ya también. Sí, también. Sí, qué bueno, salud por eso. Definitivamente, salud. Salud, salud. Salud, voy a salir bien, veda de aquí, pero feliz. No, no, oye, ¿estas uñas son postizas o es gel o qué es? Es gel, gel ex. Ok. Es gel ex, este, me encantan las uñas, es que yo tengo las manos bien chiquitas y así como llenitas y gorditas, y por eso cuando me pongo las uñas. Se te ven súper largas. Sí, se ven largas. Claro, dedos largos. Sí, los dedos largos, exacto. Pero entonces las uñas, ¿qué? Ya las tienes destruidas. No, ¿eh? No, porque me tomo mi calcio, me tomo mi colágeno, la, ¿cómo se dice? Biotin. Sí, sí, sí. Me tomo todo eso, y eso me ayuda mucho con las uñas y con el cabello. Porque imagínate, me ponen extensiones, me las quitas, me tiñen, ¿no? ¿Cómo se dice tiñen? Sí, tiñen, tiñen. Así que, sí, las uñas las tengo bien, ¿eh? ¿El pelo hasta dónde lo traes? Ahorita hasta aquí, hasta aquí. Ok. Sí, lo traía cortito por mucho tiempo. Sí, pero está larguito. Sí, está larguito. Y te pones extensiones y se ve espectacular. Sí, pelucas, me encanta todo eso. Divertirte. Me gusta divertirme. ¿Te gusta divertirte? Me gusta tomar riesgos en mi música, en mi vestuario, en mi cabello, en todo. Yo digo, pues bueno, hay que hacerlo. Y tomas tus, o sea, tú decides qué te gusta, qué no te gusta, de qué quieres hablar, de qué no quieres hablar, ¿no? Sí, yo soy muy así, a veces, gracias a Dios tengo un equipo, un manager que celebran la mujer que soy, que me dejan ser, que sí me dan consejos y me dicen, ¿sabes qué? No me gusta esto, esta es mi opinión y de vez en cuando hago caso, sí hago caso, pero casi siempre es lo que yo quiero. Claro. Porque yo, yo sé, yo sé quién soy, yo sé lo que puedo defender en mi música, en el escenario, en mi vestuario. Así que sí hago caso y, y como que lo tomo en consideration. Ajá, en consideración. Gracias, mi Adela. Este, pero, pero este, cada. Pero al final del día. Sí, es que yo me tengo que sentir cómoda, yo tengo, si no, no voy a poder expresar, ¿vea? Así que. Y tienes unos ojos preciosos. Gracias, me los dio mi papá. Dice mi mamá que es lo único bueno que me dejó mi papá. Este, son hazel, son como verdes. Son hazel, sí, del color de los pupilentes, de los contactos. Sí, de los pupilentes, sí, los contactos. Gracias, Isaac, qué lindo. ¿Es agua? ¿Cómo sabías? Sé todo. ¡Ah, ya! Ya bájale, Isaac. Ya bájale. El manager le dijo, ya dale agua porque se va a enpedar. Que donde, que se hidrate, que se hidrate. Sí, yo le digo a mi manager, datager, porque es como mi papá, me cuida mucho. Claro, pero es bueno, es bueno. Oye, ¿quién fue tu figura paterna, tu abuelo? Porque están separados tus abuelos. Este, ¿sabes mi tío Juan? ¿Tu tío Juan? Por muchos años fue, fue como ese ejemplo de padre, este, que la verdad, toda la vida le voy a agradecer. Pero fue él que estuvo conmigo en esos años, creo que los más difíciles. Él fue el que me apoyó, el que me llevaba de la mano, el que me enseñó a hacer, siempre me decía, sé una lady. Este, me ayudó mucho. ¿Cuáles fueron estos años más difíciles? Desde los 12, 13, 14, 15, 16, yo creo que todo, o sea, él estuvo ahí, yo tenía, yo necesitaba algo, él estuvo ahí, me ayudó mucho. Le decía yo casi todo a él, así que él fue el que, el que me ayudó, el que fuese a ese ejemplo de padre en mi vida. La figura paterna. La figura paterna. Y ahorita, ¿cómo está la relación? ¿Rota? Es que ahorita, sí, ahorita no, 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 no hemos hablado, no, este, de hecho, hace ratito antes de llegar aquí, estaba, ¿sabes como que el teléfono, el iPhone te, te, te muestra fotos de hace mucho tiempo? Ajá, sí, sí, sí. Ay, me salió una foto, me salió una foto con él, este, con su esposa Brenda, con mi tía Brenda, y sentí algo, y dije, guau, o sea, han cambiado mucho las cosas. Yo creo que porque ya no soy esa niña de antes, ahora ya tengo mi propia voz, ya digo, no me gusta algo, y por mucho tiempo, pues, era mi papá él, y yo, pues, le tenía mucho respeto. ¿Se me está saliendo aquella chichi? No se te está saliendo, yo te aviso, yo te aviso. Ok, gracias, amor. Este, y pues, crecí, y yo creo que, pues, eso fue difícil aceptar, y pasaron muchas cosas, pero ahorita no hay comunicación, este, y creo que a veces es mejor amar a ciertas personas de lejos, yo lo sigo queriendo, nunca se me va a olvidar que estuvo ahí conmigo en los momentos más difíciles, cuando mi mamá y yo, paramos de hablar, él es el que estuvo ahí, es el único que se quedó a mi lado, y nunca se me va a olvidar eso, pero cambian las cosas. Porque además él creyó en ti, creo que fue el único que te creía en ti, ¿no? Sí, creyó en mí, él peleó conmigo y dijo, no, o sea, me defendió porque él supo la verdad, este, y pues eso, la verdad, nunca se lo voy a, eso, siempre, sumamente agradecida, pero ya, fueron muchos años de eso, y pues, yo cambié, yo puedo aceptar que he cambiado. Bueno, maduraste, creciste. Crecé, maduré, y pues eso, pues, obviamente, pues, causa cosas, y pues han pasado muchas cosas, yo creo que más que nada fue la partida de mi mamá, todo era mucho mejor cuando estaba mi mamá, todo, todo, mi sonrisa, la familia, todo, todo era diferente, así que yo creo que pues eso nos afectó a todos, a todos, 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 todos. Es que fue una tragedia espantos. Sí, exacto, mi mamá siempre fue un pilar. Pero ella era un poco, exacto, era como el pilar. El pilar de la familia. Bueno, sobre todo de ustedes, ausente o no, no, o sea, pero era el pilar. Ajá, y de la familia, mi mamá mandaba, mi mamá era la que le decía. O sea, tú podías cuidarlos, pero ella mandaba. Ella mandaba. E incluso con los hermanos, quiero pensar. Con los hermanos, con mis abuelos, mi mamá, era muy sin pelos en la lengua, directa, derecha, hecha y derecha, como se dice, y pues ella era muy así, así que cuando, imagínate, un pilar tan fuerte que falte, pues se cae, se cae todo, se desbalancea. Sí, hasta que cada uno otra vez va, ¿no? Exactamente, sí. Este libro, ¿por qué lo intitulas Perdón, tu primer libro? ¿Perdonaste a quién o a quién le estabas pidiendo perdón? Sí, tuve que pedir perdón a ciertas personas, yo creo que también a mí misma, por no hacer caso, por, no sé, por hacer ciertas cosas que quizás se vieron mal, como dice, no hagas cosas buenas que aparezcan malas. A ciertas personas en mi vida, este, también tener que perdonar, ¿no? De hecho, también, incluso a mi mamá, que muchas personas me han dicho en ciertas entrevistas, yo sé que tu mamá te perdona, pero a veces digo, ¿por qué no se plantean lo otro? Ajá, o sea, dijo, yo, yo la perdono, porque yo sé que ella estaba confundida, estaba en otra etapa, no sé, estaba en una etapa rara, y pues yo la perdono. Y yo tuve que también explicar el por qué en ese libro, por qué la perdono a ella, a ciertas personas de mi familia, que pasaron muchas cosas fuertes y difíciles, y pues bueno, o sea, fue por eso le puse perdón. Este, el 10 de mayo, que es el día de las madres aquí, hice un video y mandé como una batería de preguntas a algunas amigas, celebridades, etc. Y una de ellas es, ¿de qué perdonarías a tu mamá? No, porque claro, no, siempre tenemos esta idea de mamá perdón, o yo no tengo nada de que perdonarte y fuiste una mamá. Claro, a ver, las mamás hacemos lo mejor que podemos con nuestros hijos, lo mejor que podemos con lo que tenemos al alcance, con nuestras propias herramientas, instrumentos. Los hijos no vienen con un manual, van creciendo y entonces te vas enfrentando a nuevos retos y a sus necesidades de cada etapa de la vida, ¿no? Y porque claro, todos tenemos algo que perdonarle a nuestras madres, ¿no? Sí, yo creo que todos. Yo creo que no suena bien, ¿no? Pero es la realidad de las cosas. Y yo tenía una relación con mi mamá, así, 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 cercanísima, pero de pronto, pues pasan cosas, no es la vida, son las relaciones. Son las relaciones y yo creo que especialmente nuestra cultura latina, mexicana, ¿no? Como que estamos, siempre se debe de respetar a la madre, a los familiares, a los que son mayores, pero no son perfectos, son humanos. Y cometemos todos errores, así que yo creo que es difícil entender eso, pero es la realidad de las cosas. A mí sí mis hijos a veces me dicen, ¿eh? La cagaste en esto. A mí también mis hijos, que son mis hermanos, que también me dicen. Te dicen, claro. Y digo, wow, si tienes razón. O no me hagas esto, no me gusta. Pero no lo hacíamos nosotros con nuestras mamás. Sí, no podíamos. No, yo no podía ni decir, si ella, mi mamá me estaba regañando, si yo, no me contestes. Pues, ah, pues bueno, es como, respeta, lo que yo digo, va y ya. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Bueno, yo a mi mamá sí le decía cosas, la verdad. Sí, la verdad. Pero yo también le decía, y pues así le decía, y le mandaba mensajes. Esto no me gustó, pero por mensaje. Si le decía en persona, uh. Es que yo no tenía forma de mensajearme con mi mamá. Yo decía, ma, bájale, ¿no? O sea, y yo creo que por eso se hizo esta relación de tanto amor y tan cercana. Sí. Pero sí, o sea, somos seres humanos. Exacto. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Por eso te preguntaba, ¿por qué lo llamaste perdón? O sea, ¿no? Perdonar y pedir perdón. Y porque el perdonar, aunque no te pidan perdón, te da las alas de soltar ese resentimiento y decir, no voy a cargar con esto, voy a perdonar, voy a pedir perdón, porque eso se vuelve tóxico en tu cuerpo y no te deja seguir adelante. Y por eso yo quise escribir todo un libro de eso y hablar de eso, porque es muy importante el perdón. Pedir y también perdonar. Claro, y empezando por tu papá, supongo. Yo no sé si eso se perdona o cómo, no sé, la verdad no sé qué pensar. Hay ciertas personas que me han dicho, no sé, ¿cómo puedes perdonar a tu papá por lo que te hizo? Digo, evidentemente era un hombre enfermo. Sí, yo creo, yo pienso que quizás a él le pasó lo mismo de chiquito, no sé. No sé, no tengo pruebas, obviamente, pero digo, pues, ¿qué pasó? O sea, no entiendo por qué durante el día, siempre lo digo, fue un buen papá, fue un papá atento y todo. Ya en la noche era otra cosa, ya en la noche se transformaba. No sé ni explicarlo, pero él está en la cárcel, he platicado con él un par de veces. Ah, has platicado. Sí, por teléfono, no lo he visto en persona, no he podido ir, mi hermana sí, mi hermana Jackie, pero a mí todavía no me han aceptado la aplicación, yo creo que porque soy la víctima, ¿no? Y están como que no se puede, pero he platicado con él y yo nunca me he pedido perdón, nunca lo he aceptado, pero yo lo perdono, porque no quiero cargar con eso, porque ¿quién soy yo para no perdonar? Es como yo lo veo, no sé. O sea, ¿el nunca ha aceptado? No, por mucho tiempo me decía que estaba mintiendo, que mi mamá me metió solo en la cabeza, pero no, no es así, o sea, y yo, si él me pide algún día perdón y acepta, yo puedo empezar una relación como padre-hija otra vez, quizás es raro, quizás mucha gente no lo va a entender. No, bueno, un padre es un padre. Sí, pero yo digo, pues, yo, Dios es el único que juzga, yo, si él me pide perdón, yo lo voy a perdonar, o sea, de hecho ya lo perdoné, ¿no? Pero para mí poder tener una conversación, una relación, empezar algo, él sí, para mí es importante que él lo acepte. Claro. Y si no lo acepta es porque sigue con esta enfermedad un poco, ¿no? Porque dices que se transformaba de pronto, o sea. Sí, exactamente, él dice a mi hermana que él ya se hizo cristiano en la cárcel y pues cree mucho en Dios y pues espero que algún día llegue ese momento que hablemos y tiene que, puede ser algo privado, no tiene que ser público, ¿me entiendes? Público, claro, claro, mejor que sea privado, claro, claro, eso. Así que yo, yo, yo espero ese día, yo, yo creo en él y sí me gustaría que el día de mañana salga y pues tenga él, pues tiene su esposa, tiene otros hijos y que él esté bien, o sea, yo, a mí no me hace feliz que él esté en la cárcel, la verdad, no está como que, ay, qué bueno. No, pues es tu papá, yo creo que en el juicio ha de haber sido brutal aquello, ¿no? Sí, fue. O sea, para ti fue muy duro. Fue difícil. Estaba muy chiquita. Sí, fue muy difícil, todo un año y medio, en cortes y estar explicando cosas y sí fue fuerte. Porque además tenías que ser súper gráfica, súper, ¿no? Y ahí cuando te hacen el cross-examination, cuando el abogado de él te dice, te quieren, o sea, envolver la mente y dices, pero no, o sea, eso fue lo más difícil. Pero gracias a Dios. ¿Qué edad tenías cuando fue el juicio? Veintitrés. Muy joven. Sí, veintitrés años y yo ya estaba como que ya habían pasado diez años, yo ya como que, ya déjalo que él. Ya no quiero hablar de eso. Ya no quiero hablar de eso. Yo ya estaba mejor y es como revivir, fue revivir todo eso. Y yo creo que te miraba y lo miraba, no, sí, está fuertísimo. Sí, sí. Fuertísimo. Sí, fue muy fuerte y pues ahí estaba la familia de él y pues obviamente les tengo cariño, son mi familia y pues fue algo muy intenso, muy intenso. Oye, y las veces que has hablado con él. Por teléfono. Este, creo que la última vez que hablé con él fue el día de mi boda. Este, cuando me dijo, pues, no estaba mi mamá, dijo, yo sentí, le dije a tu hermana que quería platicar contigo antes de que te casaras, oro por mí, le di las gracias. Fue algo para mí un poco raro porque pues dije, pues, nunca has estado en mi vida. O sea, fue raro, pero lo acepté, lo respeté y más porque mi hermana sí tiene una relación con él y se platí y hablan un poco, pero fue la última vez que hablé con él. ¿Es la única que tiene relación con él? La única. Sí, mi hermano Mikey, este, él, él no, él no, no quiere, no quiere saber nada de él. Pues casi no le tocó tampoco. Casi no le tocó, creo que tenía, estaba chiquito, chiquito cuando, cuando él huyó y fue a la cárcel, chiquitito. ¿Cómo se supera eso? Si es que algún día se supera, o sea, has estado en terapia. Terapia desde los 12 años, este, me ha ayudado mucho terapia, el life coaching me ha ayudado mucho, mi fe en Dios de decir, yo sé que, y mi mamá, mi mamá me ayudó mucho a decir, yo sé, yo sé que te pasó esto, te creo, pero no voy a tratarte diferente porque te pasó esto, no me voy a sentir como que, ay, pobrecita. Y ella siempre me dijo, no eres víctima de lo que te pasó. Tú tienes que superarlo y tienes que hacer un ejemplo para las, para otras niñas, a otros niños que le han pasado y tienes que hablarlo. Y lo hiciste. Y ahora lo entiendo. Claro. Ajá, y ahora lo entiendo y digo, pues, Dios sabe por qué y pues si yo puedo hacer. Pero sí fuiste una víctima. Sí. Yo creo que a lo que tu mamá se refería es no te victimices. Exactamente. Don't victimize yourself. Exacto. Ajá, exactamente. Pero evidentemente, pues, fuiste una víctima de un hombre enfermo. Ajá. Enfermo. Ajá. Y solamente fue a ti, de tus hermanos. De que yo sepa, sí. Hay, hay así como, como dudas o, o que si le pasó a mi hermana Jackie, pero ella no, no se acuerda, no se acuerda de nada. Tiene como lagunas. Y sí, mejor. Mejor. Mejor, mejor. ¿Qué va a pasar con tus hermanos los celos cuando tú tengas hijos? No, o sea, va a ser así como. Johnny ya quiere. Johnny dice, tú tienes que dejar algo aquí porque él le ha dicho, no sé si quiero hijos, ya, ya tuve con ustedes, ya yo me quiero enfocar, quiero viajar. Y me dice, no, no puedes, no puedes hacer así. Bueno, pero además debes de tener un instinto maternal. Sí, yo veo a los niños y digo, ay, me da ese como ese famoso baby fever. Ajá. Que digo, ay, me encantan los niños. Tengo una conexión tan especial con los niños, me encantan. Este, y me quieren mucho, o sea, escuchan mi música, van a mis conciertos, es algo bonito. Pero yo creo que el Johnny sí quiere, el Johnny dice, ya, ya ten un bebé, yo quiero algo de ti, el día de mañana que te vayas, yo quiero tener algo tuyo aquí. Este, pero, no sé, a ver qué pasa. Yo creo que mi mundo se para. En cuanto yo sea madre, yo estoy como que. Sí, ya, no, no, o sea, no te veo a ti. Yo creo que eso es lo que me da miedo. Porque digo, wow, ahorita estoy enfocada en mi carrera, en mi música, en mis giras. O sea, no querría ser una madre ausente como la madre que tú tuviste. Exacto. Que digo, yo quiero estar ahí, quiero hacer lo posible de compartir con ellos, estar en fechas importantes, este, en los, en los deportes y cosas así. Quiero ser una mamá presente. Y pues ahorita estoy como que viviendo mi vida por la primera vez. Disfrútalo. Disfrutando. Sí, disfrútalo. Y estás muy joven y en cualquier momento puedes tener hijos. Sí, yo solo, yo lo estoy dejando a las manos de Dios. Lo que Dios quiera. Si pasa, perfecto, lo voy a aceptar. Y bien. Ok. Ok, oye, con la hija de Lupillo, que era muy amiga tuya, ya tampoco te llevas. ¿Cuál? Este, ah, o dices tú una, una prima. O una prima. Una prima, sí. ¿Hija de quién? De mi tío Gustavo. Ah, de Gustavo. De mi tío Gustavo, que sí, o sea, súper, súper cercanas. Pero ya, ya nos hablamos de nuevo, gracias a Dios. Hemos tenido cositas ahí que han pasado, ¿verdad? En la familia hay desacuerdos, pero nos hablamos. ¿Y todo por dinero? ¿Qué daño hace el dinero? A esa prima no le importa el dinero, no le importa la fama. Pero entre los integrantes de la familia. Quizás, quizás, quizás sí es como que ha afectado un poquito, o más bien, no sé, no sé si sea el dinero, no sé si sea el, no sé, la verdad ni sé, no sé. No puedo ni hablar por ellos porque no sé. Pues sí, pues no. Pero de tu parte. No, yo. O sea, tomaste distancia. Sí, yo tomé distancia, yo estoy con mis hermanos, yo quiero apoyarlos al cien por ciento y, y pues. Y ellos a ti también. Sí, y ellos a mí. Ahorita en este momento de tu vida. Sí, no tienen a su papá ni a su mamá, yo tengo que estar aquí y ayudarles y, y tenerlos, o sea, que ellos vean, mi, mi, mi hermana nos respalda, ¿no? Pero yo nunca, como digo en mi canción Aveja Reina, yo nunca he buscado problemas, no me gusta, no me gusta el drama. A ver, canta, ¿nos cantas? Ah, sí. Viene. Ok, a ver. ¿Esa? Ajá, sí, sí. Sí, ¿no? Es el sencillo. Va, el sencillo. Ok, voy a cantar y se me sale mal, ¿no? No te va a salir mal, ya, mira, la garganta ya está muy bien. A ver. Escuchen. Ay, ya empezó. Ah, a ver. Pa' que Toriana la colmena. Si le sacan a la ponzoña, pa' qué soltar tanto la lengua, si al último nunca le atoran. Cuando han visto una Aveja Reina, preocuparse por una mosca, ni la opinión de las ovejas, le quitan el sueño a una leona. Si me dicen dónde les pica, yo les diré dónde se rasquen. Bien dicen cuándo estás arriba, todos intentarán bajarte, me la pelan. Ahí digo también eso. Eso. Hija de tigre esa pintita, lo guerrera llevo en la sangre. Si de tal palota la astilla, nomás no vayan a estillarse. Las envidias nunca son buenas, siempre las acompaña el odio. Yo nunca he buscado problemas, por mis hermanos lo doy todo. La neta dan vergüenza ajena, cortenle a su pinche rollo. Esa es la canción. La neta, la neta, ando bien happy. Qué bueno. Y además, digo, perdón, pero con dedicatoria especial es esa canción, ¿no? Sí. Sí. O sea, ya bajé a su pinche rollo. Y ahí digo, el que le quede el saco que se lo ponga. Y también, o sea, el que se lo ponga. Oye, sí das el tono de tu mamá, ¿no? ¿Tomaste clases de canto? Sí. ¿Estás tomando clases? He tomado clases de canto, tomo muchos también consejos. Y pues me dejo, especialmente en el estudio guiar. Yo creo que es importante no tener ego en el estudio y decir, ok. O sea, porque uno a veces como que se queda y está muy encerrado, a veces, como artista. Pero yo sí, para mí es importante tener a alguien que me diga, esto no suena bien o hazle así. Y pues yo creo que eso todo me ha ayudado. Y también las presentaciones en vivo me han ayudado mucho como a pulir. Y a plantarte en un escenario. Exacto. No es fácil, ¿no? No, no es. No es, pero me encanta. Me encanta estar en un escenario, cantar. Te divierte. Me divierto. Siento como que en ese momento yo puedo hacer lo que quiero. Y los aplausos y el calor del público, no sé, te hacen sentir bien. No sé, invencibles. Ahora, sí hay muchos mensajes de odio a tu persona, ¿no? Sí. Pero también hay mucho cariño, o sea. Sí, también. O sea, yo creo que hay más cariño que hate, ¿no? Eso como que el hate y ese 10% que existe, y no nomás en mi vida, sino en muchos de los artistas. En la de todos. En la de todos, claro, claro. O sea, hay ese 10% que no importa lo que hagas, bien o mal, no te quieren. Como les digo yo, no hay chile que les acomode. Exactamente. No hay chile que les acomode. Sí, yo les digo, pues si les pica, rásquense, ya y ya, todo bien. Pues sí. Qué bueno que estás en ese momento de tu vida, se te ve muy bien. Gracias. ¿Ese lipstick es de tu marca? Este se llama VU. Sí, de hecho es. Yo quiero. ¿Eso dónde se compra, mana? Este en bifloles.com, bifloles.com. Está bien bonito, ¿eh? ¿Sabes qué? Te voy a arreglar unas cosas, ¿eh? Ah, muy bien. Ahí sí, te mando algo o cuando venga te doy todo un kit. Omi, me ayudas con eso, ¿eh? Sí. No se te voy a olvidar. Esa es mi asistente y amiga. A ver, ella es. Ella es mi asistente y amiga Omi Valdivia. Hola, Omi. Ella es muy así como shy. Ok. Y luego esta hermosura que es mi hermanita chiquita. Hola. Que también está bella la Omi, está bella mi Omi. Este, pero mi hermanita chiquita, Yenica, que es la que se fue a los 18 años, me quebró el corazón. Siempre se enoja cuando me dijiste. Porque yo ya de aquí me voy. Sí, ella, yo ya me voy. Ella es la que tiene la actitud de mi mamá. Ella a los 18 dijo, es que yo ya quiero que seas mi hermano y no mi mamá, y quiero ser independiente, quiero trabajar. O sea, vivían juntos todos, ¿no? Sí, vivíamos juntos en la casa de mi mamá. Y se fue, se fue a vivir sola y pues nada, ya la veo y realizada. Es también un influencer también. Pero estás trabajando. Ah, ok. Sí, es una plus size model y ella ya ahora acepta y la admiro mucho porque no es fácil. O sea, ya sabes cómo la gente es muy. Es muy difícil. Discúlpeme, pero puede ser. Y estás muy guapa y tienes unos hoyos divinos esto. ¿Es que sí? Está bella mi baby. Pero ya, ah, sí tiene, sí tiene su línea. Sí, es cierto, la acaba de lanzar. Se llama Over Comfort, que es, tiene ropa deportiva, tiene velas, tiene, ¿cómo se llama? Journals. Sí, claro. Agendas. Agendas. Así que ya, ya lanzó su negocio. Es una muchacha muy independiente, muy fuerte. Es la que tiene más la actitud de mi mamá. Es muy, yo voy por lo que quiero y ya. Y es muy honesta, o sea, cuando yo la cago, ella me dice. Es lo que te digo. Sí, me dice y yo le hago caso. Hace ratito porque traigo el pie malo y me dijo, siéntate. Y hasta mi manager dijo, ay, qué bueno, nomás te hace caso a ti. Y sí, cierto, nomás a ella. Ok, ok. ¿Qué te pasó en el pie? No sé, no sé si sean los tacones, no sé si pisé mal, pero me duele mucho. Ayer ya, ya me, me hicieron una x-ray, aquí fueron al hotel. Y gracias a Dios no tengo fractura. Una radiografía. Sí, exactamente. Yo soy tu traductora. Gracias, Adela. Tú no te preocupes, yo te arrozco. Pero no tengo fractura, ni está quebrado, pero ya es algo muscular. Ok. Bueno, todo bien. Pero todo bien. Sí, yo es que a mí me encanta dar en tacón y modo. Oye, ¿y trabajan juntas o nada más se acompañan o tienen algo juntas? No, ella tiene lo suyo y hace lo suyo. De hecho, casi no hacemos muchas cosas de negocio juntas, pero ella quiso acompañarme y este, pues, dije sí. O sea, ahora. Sí. Ah, qué bien. Y me dio tanta felicidad porque yo quiero ir a México contigo. Dije, guau, ok, va. Dije, sí. Y, 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 pues, le, le compré el boleto y se vino aquí a apoyarme. Me ayuda mucho, la verdad, sí. Me ayuda con mi ropa, con el maquillaje, hace muy buen el maquillaje, me está cuidando ahorita, así que. Muy bien. Acompañarme. Ay, ¿ya te maquilló? No, ya no me maquilló, pero me está cuidando así como, la maquillista ya se fue, ya es la que me está haciendo el retoque. Ok, ok, el retoque. El retoque. El retoque que le llaman, el retoque que le llaman. Ajá. Oye, ¿y la empresa de tu mamá? La empresa de mi mamá se está encargando mi hermana Jackie, que es la que sigue después de, de mí. Ok. Este, ella tiene, creo que treinta y dos años. Tiene sus cuatro hijos, está casada y ahorita es la que se está, es la, la albacea de, de los negocios de mi mamá y de. ¿Cómo cambiaron de albacea? ¿O cómo es eso? Perdón. Ella era la que seguía después de mi tía, de la hermana de mi mamá, este, y pues bueno. Ah, es que pones como dos, dos posibles albaceas. Exactamente. Entonces, tu tía Rosy era la primera. Sí. Se distanciaron de tu tía. Exacto. Ajá. Tú o toda la familia. Eh, mis hermanos y yo como que tomamos nuestra distancia y ella era como tiempo, ella quería hacer otras cosas y, y pues bueno, así se dieron las cosas y, y pues mi hermana ya estaba lista. Ok. Yo creo que ya estaba como más emocionalmente lista, más madura. Ok. Y, y pues es cuando empezó y, y, y ella y Johnny, el más chiquito de veintiún años, que es muy inteligente, este, son los, los encargados. Ah, ok. Están haciendo todo lo de mi mamá. Porque es una empresa grande, ¿no? Es una empresa grande, es una responsabilidad muy grande, este, la música de mi mamá y muchas cosas que se, se, se van a hacer ahorita, nomás se están organizando, creo que ciertas cosas y van a empezar. Pero tenía su empresa también y vendían productos. Sí, su empresa, su mercancía, sus productos, este, ropa, un poquito de todo. Sí, sí, sí. Sí. Y siguen haciéndolo. Sí. Ok. Sí. Ok. Y les va bien. Sí, gracias a Dios, eh. Ok. Sí. Uh-huh. Les va muy bien. Oye, ¿y es cierto que tú no estás en el testamento de tu mamá? No, no estoy, no, no estoy por, por ese chisme. O sea, cambió su testamento. Cambió su testamento, cambió su testamento. Y bueno, yo le doy gracias, le doy gracias a Dios y a mi mamá porque eso me ayudó a como, a que me dio ese, ese coraje, ese alumbre dentro de decir, voy a luchar por lo mío y lo aprecio más. Entonces, eh, Dios sabe, Dios sabe por qué hace las cosas. Cada peso, no, cada penny que ganas. Ajá, cada penny, digo, es mío y lo puedo gastar como yo quiera y si me equivoco es por mí, no por, ¿me entiendes? Y no tengo, no siento esa como, esa presión de decir, pues no es mi dinero, lo estoy gastando, ¿me entiendes cómo? Así que estoy bien, no sé, yo no, no, en ningún momento me sentí enojada con ella. ¿Pero qué tan enojada pudo estar ella, no? Es que yo creo que. Como para sacarte de su testamento. Es que yo, yo andaba con un muchacho, te digo, todo va con, con un muchacho que mi mamá no le, no le gustaba en ese entonces, también tuvo algo que ver, también lo explico en mi libro, perdón, este, por si lo quieren leer para que vean. Perdón se llama el libro. El libro, ajá, se llama, perdón, el libro, por si quieren saber en más detalle, pero, sí, tuvo, yo creo que algo que ver porque yo andaba con alguien que mi mamá no quería para mí. Ah, ok. Y pues por eso como que mi mamá, para. ¿Es el hombre con el que te casaste? No. No. No, 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 no. Ok, o sea, esto tiene más rato. Ajá, tiene más, sí, sí, sí. Ajá. Y entonces también, ¿crees que eso tuvo que ver? Sí, mucho. O que fue este distanciamiento y entonces le habló al notario y le dijo, sácala. Sí, porque yo creo que es como decir, mira, si tú no me haces caso, pues yo le dije, pues yo ya, ya estoy grande, ya soy mujer. Le dije una vez a mi mamá, me dijo, ah, ok, bueno, ¿a poco sí? Y yo creo que dije, este muchacho me gusta y ya. Y le contesté, creo que medio fuerte a mi mamá, no le gustó y de ahí como que surgieron los problemas. Y pues bueno, a ella no le gustaba a este muchacho, no le gustaba, no le caía bien porque tenía cinco hijos, porque no quería eso para mí, muchas cosas. Perdón, ¿y tenía razón tu mamá al final? Sí. Ok. Sí, o sea. Las mamás sabemos. O sea, sí, tuvo mucha razón, él me ayudó mucho en mi carrera, pero, pero bueno, sí, sí, sí tuvo razón, porque estar lidiando con las baby mamás, con las mamás de los niños, sí está difícil. Ay, sí. Sí, es difícil, mi mamá decía, ¿por qué? ¿Cuántos hijos? ¿Cinco? Cinco. ¿Y cuántas mamás? Dos. Ok. So, mi mamá decía, qué, o sea. Y tan joven tú. Ajá, mi mamá decía, así me dijo, ¿qué pedo con tu vida? Si yo te moldeé de cierta manera, no tienes tú por qué estar lidiando con eso, porque no me haces caso, yo creo que andes con un doctor, con un boxeador, me decía, con alguien que no tenga hijos, pero pues yo me enamoré. ¿Y el qué era? ¿El qué era? Un empresario, un empresario, y tenía su disquera ahí. Ah, ok, o sea, de música, tenía que ver con la música. De música, tenía, sí tenía que ver, y mi mamá no quería que yo anduviera con alguien en la industria, porque es difícil, y sí, sí lo es. Ok, voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Qué pasaba con tus hermanos cuando te distancias de tu mamá? O sea, querían interceder, se hicieron bandos, unos se fueron del lado de tu mamá. ¿Cómo estuvo eso? Fue difícil porque ellos no tuvieron opción, tuvieron que estar con mi mamá, todos estaban, Johnny y Jennica estaban chiquitos, lo que mi mamá dice se hacía, y pues también mis otros, tenían como ese respeto, ese miedo, y yo creo que también familiares, estaban como que pues no, con Jenny no nos metemos porque Jenny nos cierra la puerta y sas. Ay, yo creo que tuvieron que, no, no tuvieron opción, opción. ¿Pero hablaban contigo? No, tampoco. Johnny a veces de vez en cuando me venía a ver así de escondida desde chiquito, con mi, con uno de mis hermanos también venían a escondidas, y mi mamá se dio cuenta una vez, y sí se molestó. Es que era muy difícil, ese momento era muy raro, no sé, como que estaba el diablo suelto, la verdad, algo feo, una energía feísima, y pues bueno, eran momentos difíciles, pero en cuanto me pudieron hablar, me hablaron, y me dijeron, te necesitamos aquí, y ahí estuve con ellos. ¿Cuándo muere tu mamá? Cuando mi mamá falleció. Jennica creo que fue la que, la que me marcó y me dijo, ¿dónde estás? Quiero que estés aquí conmigo, y no la pensé dos veces, que ahí estoy. Ahí estoy. Sí, ahí he estado. Oye, ¿los trataba bien el marido de tu mamá? Sí. O sea, ¿lo querían mucho? Sí. Pues todos. Sí, por supuesto que sí. ¿Tú no de más? No, por supuesto que no, 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 por supuesto que no, 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 jamás, jamás, me faltó respeto, jamás yo a él, él quiso mucho a Johnny, Johnny siempre ha sido un niño muy difícil. Era como su hijo, yo creo, ¿no? Sí, estaba chiquitito, pero desde chiquito Johnny ha sido un niño difícil, un niño que sí, o sea, y lo aguantaba, lo aguantaba él y pues para mí eso era muy importante porque pues yo quería estar en paz y tranquila de que mis hermanos estaban. Estaban bien, estaban bien, estaban bien, porque yo era la que siempre respingaba o estaba, era muy así, protectora, ¿no? Este, y pues los trató muy bien, los trató, la verdad, siempre con mucho respeto, no, no, y bueno, yo, después de que yo me fui de la casa, no sé qué pasó ahí, no puedo hablar porque yo no, yo no vivía ahí, pero no funcionaron las cosas entre ellos. Así pasa. Sí, pero qué bueno que estás en un buen momento de tu vida, me da gusto, se nota. Gracias, gracias. Este, y qué bueno que tu hermana también, ¿no? Sí. La verdad, este. Gracias. Porque cuando decíamos, pues, uno quiere pertenecer, y luego los jóvenes son muy crueles, ¿no? Y si no tienes el estereotipo de la mujer que se supone que es bella, ¿no? Sí. Pero las mujeres, todas son bellas. Todas somos bellas. Todas. No importa la talla. No importa la talla, no importa el color de la piel, no importa la cultura y no importa la edad. Estoy de acuerdo. La verdad que sí. Te ves súper bien. Gracias. Tenemos unas, ¿nos da tiempo? ¿Cinco minutos? Voy por ahí. O ya se quieren ir, ¿eh? ¿Ya te quieres ir? No, dime. Manager, manager. Cinco minutos. Cinco minutos. Es que hay unas preguntas muy divertidas. Y entonces, truth or dare. Pero, si quieres no contestar, te puedes tomar un shot. Va. Ah, ¿ok? Bueno. Siempre tienes la opción de no responder. Ok, bueno. Porque, claro, uno pregunta. Yo soy aventada. Pero bueno, vamos a ver. Viene, viene. A ver, venga. ¿Cómo te trata la prensa y los medios? Bien, ¿eh? Uta, ya con todo y shots. ¿Verdad o shots? A ver. No manches. El Isaac me quiere poner pedisima.com. Aguas, ¿eh? ¿A dónde está el fotógrafo? Aguas, aguas. ¿Por qué tía se cree camarógrafo, fotógrafo, pero reportero, pero periodista? Todo es el accionista. ¿Cómo no? ¿Tú sacas o yo saco? A ver. A tu mano. Bueno. A ver qué pasa. En nombre sea Dios. Amén. Ay, Dios. Ando así muy, muy happy. Ok. Ay, Dios. Lugar más extraño donde lo has hecho. O sea, el amor. Ay, Jenica, ¿debo decirlo o no? Me tomó aquí un trozo. Tú dime, mamá. Tú mandas, bebé. No. ¿No lo digo? Ay, Mr. Bull, ya se enfadó de mí. No me está inhibiendo mi manager. Yo lo voy a decir. Ya desististe. Te hiciste bien. A veces. Exacto. Las mozadas. Dale un tequila al señor. Ok. Mejor me voy a tomar un shot. Un poquito. No. Ay, no. Ya lo ibas a decir. Ay, Dios mío, perdóname. A ver, dame una pista y te digo si lo dices o no. Ok. Ay, sí, dilo. ¿Sí? ¿Quién no lo ha hecho? Ay, yo la ya me dijo que sí. Sí. Pero bueno. Bueno. Aquí se queda, ¿eh? Aquí. No vayan a decir. No digan a ningún lado. De aquí no sale. En un car wash. En un carro así, en el móvil, que se mete uno en el car wash. Ahí. Era rápido, pero. Les caía el agua. El agua y todo. El jabón. Todo. Sí, el jabón muy bonito. Se miraba todo. Está buenísimo. Sí, ¿no? Porque digo, en el coche dices todavía, pero en el car wash está buenísimo. Sí, o sea, no. Un rapidín. Sí, así, un, 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 un cuiqui. Un cuiqui. Ajá. Un cuiqui. Algo así rapidín. Muy bien. Ya. No workshop. Adela, tú tienes la culpa. Yo hice las preguntas. ¿Para qué digo que no? Dije algo divertido. A ver. Ay, Dios mío, santo. Y le dije, no hay preguntas para mí, ¿verdad? Yo dije, no, no, no. No, no, tú no puedes ni nada. A ver, ¿qué dice? Ok, va. A ver. Ay, Dios. Has tenido intimidad con otra mujer. Bueno. He besado a una mujer. Sí. Lengüita y todo. Lengüita. Ok. Sí. Yo no. ¿No? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y no se te antoja? Pues, me gustan mucho los hombres. Como dicen, strictly dickly. Exacto. La verdad, me gustan mucho los hombres barbos. No, a mí me encantan los hombres, pero sí. A mí me encantan. Me encantan. Exacto. Me encantan. A ver. A ver, viene. Ay, Dios mío, me estoy metiendo yo aquí en pedos. A ver. A ver. Una vez. Ok. No, están padres. ¿Qué te has untado para que te chupe? ¿Quién hizo estas preguntas? Yo, yo. Entre el Isaac, la Gisela, el Fer. Y si lo dijimos es porque, pues, por ahí. Alguno de nosotros ha pasado por ahí. Pues, no sé si es untarme, pero sí me puse un hielo ahí. Ah. Y se siente rico. ¿Se siente rico? ¿No es así como muy choqueante? Dije pusido. No, ¿ah? No, bien, bien. Me he puesto. Bien, dijiste bien. Dijiste bien. Este, hielo. Hielo. Y se siente rico. Sí. ¿Tú te acuerdas de una? No te acuerdas, pero a lo mejor alguien de aquí se acuerda de una película maravillosa que se llama Más allá de la medianoche. No. En donde una mujer bellísima, bellísima, está haciéndole el amor a un cuate, pero como venganza, porque cuando eran jóvenes, él la dejó y ella se vuelve rica, famosa, ¿no? Y entonces lo contrata de piloto de su avión privado. ¡Hijo, mira! Y toda su vida lo hizo para vengarse de ese, porque lo amaba. Lo amaba. Y se quedaron de ver en tal lugar y nunca llega, ¿no? Entonces ella siempre se queda con esto. Y entonces hay una escena, una escena de amor, en donde él es esta, ya sabes, así todo. Y ella agarra y le avienta la hielera de todas, de hielos, ahí donde te platica y empieza a echarle los hielitos. O sea, yo creo que muy rico, muy rico, no debe sentido, güey. Pues muchos hielos, pues no. Pues no, pues no, pues no. Y chocolatito y así. Sí. Sí, yo pensé en el chocolate y en la miel de abeja. En la miel de abeja. En la miel de abeja. Sí. Ya. ¡Ay, no! A ver, tú saca una, tú saca una. Yo voy a sacar, yo voy a... ¿Te acordaste de algo? No. Me está viendo mi manager, mi dadager aquí, mira, no. Ay, no. A ver. Es un programa, hacerlo este. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? ¿Con quién me gustaría hacer un dueto? Con un Julián Álvarez, yo tengo años pidiendo eso, él ya me aceptó, de hecho, pero, este, nomás es cuestión de encontrar la canción perfecta, pero me encantaría. También con Grupo Firme, con Carol G, tengo mucho, me encantaría. Oye, el Grupo Firme es... Súper, eh. Súper. La verdad, qué orgullo, qué orgullo. ¿Sacotra? ¿No te has tomado ni un shot, mamá? No, no, no. Todo bien, todo bien. Yo no, 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 no hago feo a mis invitados. ¿Dominante o sumisa en la cama? Ay, no sé, ya. Es que... Depende. 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 Las dos. Pero, de las dos, exacto. Exacto. Hay un balance ahí. Pero tienes cara de ser bien cachonda. ¿Verdad? Sí tiene cara de ser bien jariosa, como dijo el Eugenio Verbe. Con eso te digo todo. Mi canción, La Ex, que viene en el disco Abeja Reina, dice que de mí nunca han tenido queja, el que se va siempre regresa. Con eso te digo todo. ¡Shot! ¡Eso! ¡Eso! ¿Shot? ¿Va, shot? Órale. ¿Te lo echas? ¿Todo? No. Salgo de gata. No, no, va. Ok. Ok, va. Va. ¿Y qué es lo que fumas ahí o qué es eso? Un vape. Un vape. ¿Quieres? ¿Te relajas? No, no, te vienes. Sí, es que yo fumaba mucho. Ah, ok. ¿Te gustan más jóvenes? Pues, de hecho, mi novio. Mi novio es siete años menor. ¡Bien! Sí. Eso yo siempre digo que eso está muy bien. No, mira, y yo siempre he querido como estar con alguien más, pues, mayor. Buscando la figura paterna. Sí, exacto. Exactamente. No, mana, los jovencitos están más guapitos. Y sí, bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Está guapo el fotógrafo. Sí, está guapo, tiene ojos muy bonitos, una sorpresa hermosa. Tiene su swag, su look, ¿no? Que me gusta, trabajador el muchacho. Y pues, bueno. Muy bien, tú muy bien. Está delgadito, ¿ah? Pero puede con esto. Ah, mira. ¿Para qué me dan tequila, pues? No, no digan que es el tequila. No es el tequila. Tú eres ya así. ¿Cuál es tu juguete sexual favorito? Mi juguete, mi hermana. ¿Ya no? No. Dice la Yannica. No puedo. ¿Todo? No. No, es shot. El rabbit, ¿no? Si me lo tomo, todo. Todo. Ah, sí. Ay, Isaac, ¿y tú qué? No. Ven, tómate uno pormigo. El shot es shot. Ah, ¿a poco sí todo me lo tengo que tomar? Ah, sí, el shot es shot. No manches. O di cuál es tu juguete sexual favorito. ¿Este es un shot? Sí. Sí, te lo pasamos como shot. Ok, me lo voy a tomar. Pues, ¿qué juguete usas? ¿Me cuidas, hija? ¿Qué juguete usas? Todo lo que nos suena aquí. Ok, bueno. Ay, no, no. Toma shot. Toma shot. Toma shot. Aquí pide la banda. Agua. Oye, ¿luego me cuentas cuál es? Digo, para comprarlo, ¿no? Te va a encantar. Bueno, va. Ok. ¿Has hecho un trío? Tápate. Tápate, tápate. Sí, he hecho un trío musical. Ah. Ah, sí, ¿eh? Un trío musical, sí, pero un trío, trío, no. ¿Nunca has estado ni con un hombre y una mujer? No. No. O sea, tres en la cama, nunca. Nunca. Ok. Jamás, jamás, pero sí tengo como esa fantasía de estar con una mujer. O sea, me gusta, pero no, no, jamás lo he hecho. Ok. La verdad, la neta. Y con un hombre ahí viendo. También es la fantasía de él. Ajá, exacto. Sí, es la fantasía de él. Así me gustaría porque yo soy muy así como que tú no toques lo mío, acá nomás lo no, o sea, así sí, que vea nomás. Ok. Ah, que vea nomás. Ah, es la fantasía mía, según yo. No que participe. Ajá, no, no, no. No, ok. Esto está en blanco, Isaac. Ya. Posición favorita. Ya no hay show. Sí, como chingado, no. Aquí siempre hay, siempre hay. El que guste, Dini. El que guste, Dini. No, lo voy a aceptar nomás porque, para verme así bonita. Este, mi posición favorita la voy a decir porque, o sea, me gusta estar arriba. Ok. A él también. Sin duda. ¿A todos le haces esas preguntas, Adela? Sí, hacemos. Ah, qué bueno. A todos. No, no a todos. A no todos. Varía, varía. Varía, ok, va. Ok. ¿Cuál es tu, tienes algún fetiche? ¿Qué es eso? Este. Ah, fetiche. No. No, de hecho no. No tengo fetiche. ¿No? No. ¿Tú? Las manos, los, las, las nalgas, los ojos. Digo. Las nalgas, no. No, la verdad, no. No, no. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? ¿Qué parte de su cuerpo? ¿Qué parte? Además, además. Además. Sí, además. Este, me gustan mucho las sonrisas, las sonrisas. Eso me atrae mucho. Como que una sonrisa así bonita. Que me hagan, así, eso me gusta. Me atrae, me atrae. Ok, ok. Sí, no hay nada como alguien que sonríe, ¿verdad? Es la última. Ok. Es la última y nos vamos. La última y nos vamos. Ay, Dios, ok. Aguanta, aguanta, que el Isaac las dobló mucho. A ver, Isaac. No, pues ya digo. ¿Me gusta doblarlas? No sé quién fue, pero le gusta doblarlas siguieros por allá. No, esta banda es terrible. Ay, los amo, invítenme otra vez. No sé de qué vamos a hablar. Salud, todos. Salud, muchachos. Todos. Pasen unos shots, pasen. A ver, Isaac, te veras, tú también. ¿Cómo te llamas? A ver, niño, ya estás en edad. ¿Yo, yo? Yo, yo, salud, todos. Salud, todos, todos. Yo, yo. Eh, este es Mr. Bull. ¡Eso, una, dos, tres! Guau, sí, sí, lo hicimos. Mira el yo-yo también, el Mr. Bull. Ay, todos, todos. ¡Qué más, qué más rico! Este es el último. Va. Que si has salido con dos al mismo tiempo. Se te han, así como... Este, sí. Sí, luego pasa. Sí, sí pasó, porque yo estaba como que quebré con una persona. Y ya estaba. Verdad, pero como que ya estaba hablando con alguien, pero no se despegaba, y el otro, pero y como que no quería herirlo, y, y sí, fue un pedito ahí, pero aprendí de eso. No me gusta. La verdad, tener, es mucha, es mucho pedo, es mucho, eso fue hace mucho tiempo, pero sí, ¿para qué te voy a echar mentiras? Es mucho pedo, y es mucho trabajo. Es mucho trabajo, no, no, no. Es mucho trabajo. No, y luego yo creo mucho en el karma, no, 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 digo, no, no, no. Luego te lo van a hacer. Sí. ¿Te han, te han puesto los cuernos? Sí. Sí, este, con el que, con el que mi mamá no le gustaba, para mí, me puso los cuernos. Hijo. Y me dolió tanto, sí me dolió. ¿Esa fue la ruptura? ¿Por eso fue? No. Yo me quedé... ¿Volviste a pesar de eso? Sí, volví con él y me quedé con él, porque dije, lo voy a hacer que se enamore más de mí, y cuando yo quiera. Ay, me voy a ver. Sí. Y eso tampoco es bueno, pero es la verdad, es la verdad. Yo dije, ah, ok, chiquitito, vas a ver. Sí, pero algo cambió en mí. Eso ya, después de que alguien te es infiel, ya es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo no soy, yo no soy el tipo que puedo perdonar y olvidarlo. Perdonas, pero olvidarlo. Exacto. O sea, estás con él y yo creo que te está pasando la película. Sí. ¿No? No, yo, yo, para mí eso es muy difícil. Sí. Yo ya cambio y nunca vuelvo a ser la misma, eso es lo que pasó en esta relación. Es cierto. Sí. Es cierto. ¿Cuál es tu canción favorita de tu mamá? ¿Cantas canciones de tu mamá? Sí, sí. Canto en mis shows, ya lo sé, no llega al olvido, inolvidable. ¿Cuál es la que más te gusta? La que más me gusta es una canción que no canto en mis presentaciones en vivo, pero se llama Sin Capitán, se llama. Es una canción que básicamente dice, y no me la sé muy bien, pero es, yo me la eché Sin Capitán, yo soy la de mi barco, yo le doy, yo soy la que... Digo, ¿para dónde voy? Para dónde voy, exactamente, es una canción muy hermosa. ¿Cuál sí cantas de tu mamá? Este, no llega al olvido. A ver, échate un pedazo. Ok. Ay, güey. Va. ¿Te detengo? Es broma, está perfecta. No, es que no he comido, es que no he comido Adela. No, yo tampoco, ahorita te doy precios. Ay, Jenny, que ayúdame, mamá. Ay, no, dijo que no. Ok, ella es no. Ok. Ya me acabé de los cartones, tome tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores. Ay, no, 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 ya destrocé corazones. Ando bien. Y el olvido. Está increíble. Ya se me olvidó la canción, güey. ¡No! ¡Ey! ¡Espérense! ¡Ey! Adela, ¿les puedo decir una cosa? O sea, el día de hoy termino el día de mi promo contigo y me divertí un chingo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. La verdad, eres súper, una energía tan hermosa, eres neta, eres como yo. Muchas gracias. O sea, eres de las mías. Así hay que ser en la vida y así hay que ir por la vida. Espérame, que me está diciendo aquí, saque, me la suba. Pero bueno, me la pasé chingón, me la pasé chingón. Y no me voy a ir a juzgar. Ahorita si canté así medio... Ay, nadie te va a mirar. Pero se me olvidó. No llegó el olvido. No, no llegó el olvido. Pero ¿qué creen? Que estás perfecta, la pasamos increíble, gran programa. No te conocía, la verdad no te conocía. Te caigo bien, la neta. Muy bien, muy bien. A mí me gusta la gente muy auténtica, ¿no? Que dice las cosas como son. Y porque yo creo que así hay que ser en la vida. Y también creo que quienes nos ven, nos siguen, nos escuchan, lo sienten, ¿eh? Saben cuando alguien es neta o cuando está en una pose. Es falsa o... Yo es una cosa que digo, ya no podemos hacer al público mensos. O sea, ellos ya saben, ya sienten. Así que yo pues siempre voy a ser quien soy. Este, y muy honesta. Y pues los invito, la verdad, que escuchen mi nuevo disco, Abeja Reina. Por favor. Ya están todas las plataformas. Digitales. Están los videos en mi canal de YouTube, chiquis. Online. ¿Y el disco, disco? Vamos, ahorita estamos con mi disquera, que la verdad, mi disquera Fonovisa Universal. La verdad, les agradezco mucho. Yo, mi asistente, Omi, me hizo uno físico. Le dije, yo quiero algo físico. Y pues ellos me van a apoyar a hacer unos cuantos aquí para México. Me mandas uno. Sí, sí. Y voy a regresar. Así que, escuchen, Abeja Reina, todo el disco. Me caes muy bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Ah, Gisela es lo máximo. Gisela es lo máximo. ¡La amo! Gisela es lo máximo. ¡La amo! Luego me regaña, porque dije, jefa, te dije que no querían hablar. Es que cuando me dicen, no quieren, no le hago caso, me meto al baño. O sea, ¿no? Casi estamos igual. O sea, la verdad, no. Si quieren venir conmigo, pues es una conversación de lo que pasa. Eso es lo bonito. Es que yo también, para mí es importante que conozcan a la mujer detrás del artista, porque de ahí van a sentir más la música, ¿no? Y pues que me conozcan tal y cual como soy. Y si les gusta, qué bueno. Y si no, pues que creen. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni pecs. Pero qué bien. La verdad, has tenido una vida muy difícil. De verdad. Yo un poco leyendo tu biografía, lo que has compartido, ¿no? Así una vida más que difícil, es como muy tremendista, ¿no? Esto que te pasó, esto que desde chiquita y chiquita hacerte cargo de tus hermanas y ser la figura, ¿no? Protectora. Pero sí, son mi vida. Son mi vida literal. Se ve. Se ve. Literal. Yo hago lo que sea por ellos. O sea, le doy gracias a mi mamá. Ya van a ser 10 años, ¿eh? De su partida y no lo puedo creer. Yo tampoco. Que digo, no manches. Hoy que estábamos revisando y dijimos, fue en el 2012. Y dije, me acuerdo como si fuera ayer cuando nos enteramos, ¿no? Sí. Era sábado. No lo puedo creer. Sábado. Domingo. Domingo. Un domingo. Y sí, o sea. Claro, porque iba a ser la voz. Regresaba para ser la voz. Sí, para ser la voz. Porque mi mamá era tan, tan, o sea, trabajaba tanto, era tan, tan responsable, que ella no quería, no quería llegar tarde y todo, y pues se ve un, no sé. Pero bueno, 10 años, pero yo sé que ella está feliz donde está, tranquila, y eso me da tranquilidad. El otro día alguien me dijo, ¿a dónde están los que se van, solo se puede estar bien? Y eso da mucha tranquilidad. Y sí, porque los que sufrimos somos nosotros, los que nos quedamos aquí, ellos felices de la vida, ¿no? Pero es muy duro, perder a la madre es muy duro. Y tu infancia, que tampoco fue fácil, ¿no? Te felicito mucho porque estás enteritita. Gracias, plena, realizada, y ahora me siento una abeja reina completamente, y sí, yo más que nada lo que quiero que escuchen en este disco es, si yo pude, con todo lo que he pasado, y estoy donde estoy, gracias a Dios, ustedes también pueden. Más que nada, es lo que quiero que se lleven, en su corazón y en su mente, que ustedes también pueden, la neta. Yo me llevo eso de esta entrevista, que no es entrevista, es una conversación, y me siento como si nos hubiéramos ido a tomar un tequila. Sí, y sí, ¿eh? Y sí. Sí. Nos tomamos uno o dos. A ver, ¿cuándo vamos a comer? Exacto. Porque no comemos. No comemos. Yo no comía. Toma, mira, pon tu manita, pon tu manita. Adela, adelante a mí. Ay, qué bueno, mana. Qué linda. La amo, ¿eh? La amo. Y no conocía a tu mamá, fíjate. ¿No? ¿No a mi mamá? No, pero la admiraba mucho, la verdad. Gracias. Porque también, una mujer aguerriada, yo admiro mucho a las mujeres así, la verdad. Trabajando, incansable, está bien chingón, bien chingón. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Y ustedes, pues los espero mañana, nueve de la... Hoy los he saludado muchas veces. Nueve de la mañana, me lo dijo Adela, este mismo canal, nueve de la mañana. Gracias, gracias siempre. Gracias a todos, gracias al manager que se alivianó. Gracias a ti, que me trajiste también un disco de gente que quiero mucho, ¿no? Este, y gracias por acompañarnos a ustedes, a mi equipo y a todos ustedes. Gracias y hasta mañana. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Gracias. Gracias.